Bueno chicos, vamos a experimentar el HTC. ¿Quién lo ha probado ya? Yo no, yo no estoy super curioso para probarlo. Es un poco caro, pero bueno. Es un poco caro, sí. Ya quiero tener uno en casa, a ver si hoy me lo llevo. Estamos en Mediamar Digital Sports. Bienvenidos, ¿qué tal? Os dejaré, si no os importa, con algún compañero. La tienda ya veis, no es que sea muy, muy, muy grande. Pero bueno, todo se compra a través de las pantallas. Hay alguna cosilla que tenemos aquí en stock, aproximadamente 5.000 referencias. Y luego hemos creado esas zonas de experiencias donde hacemos formaciones. Bueno, ahora estamos con el tema de las VR, con las HTC Vive. También tenemos la Samsung Gear. Bueno, también hay RCID, que si levantas el móvil te da la información en la pantalla, por ejemplo. Y luego están los encueras ahí arriba, que es lo que te detecta el centenalismo. Bueno, os voy a pasar ahí, ¿vale? Un momentito. Gracias, Ale. Nada, hombre. Tenemos los mandos. Muy bien. Super ligero. Tiene los seis botones. Y no sé cuán eficaz será con la coletita esta, pero vamos a probar. No me pongo todavía hasta que vengan. Venga. No soy hasta falta guapa, pero vamos a punto de probar el HTC Vive. Tenemos aquí a Bernal, que es el especialista de las VR. No sé si nos puedes comentar algo sobre el aparatito antes de mostrarnoslo. Lo que vamos a ver es unas gafas de VR de realidad virtual. Nos las pondremos y con unos cascos de gaming. Y tendremos dos mandos para poder utilizarlos como si hubieran una extensión de nuestras manos en los diferentes juegos que probaremos. Pues va a empezar aquel, que si le pasa algo ya nosotros nos vamos a quedar. Esto por aquí de ras. Y las gafas a comer. Ahora me las aprieto. Bueno, tenemos aquí a Darío. Se puede coger, ¿eh? Caminando. Sí, siempre. Es decir, tú te vas volviendo por la habitación y vas pasando cosas y listos. Hasta... ¿Van? ¿Van? Gracias. ¿Van? ¿V? 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 ¿Te ha dado un susto? Sí, sí. La muñeca. Has visto que estaba colando, ¿no? Está bastante chulo y se ve un poco la cuadrícula y todo esto, que tal vez quita un poco el ambiente, pero no estaba muy bien conseguido. Pero sí, muy chulo, muy chulo, ¿eh? Bueno chicos, como veis, se puede jugar con gafas, parece ser. Puede jugar con gafas. Un mando, otro. Tengo dos pistolas futurísticas. Hola, Pei, ¿no te veo? Hola, hola, estoy aquí. Una pared. Ready to up. Entonces tienes que ir después con los dos nacillos. Esto está increíble. Cuidado, voy a girar, girar. Ahí, a estos pistolas. ¡Wow! Tengo dos. Tengo una mira con roja. Sí, te veo. ¡Bueno! ¿Lo vieron? ¿Por qué? Ah, qué bueno. Estamos muy listas. Las redes verdes son el espacio delimitado que tienes. Que verás. No tengo alas. ¿Qué pasa? ¡Oh, no, no! Eso está genial. Y no puedo subirme a la cara a ver que está aquí. Si te tiras un mando hacia detrás de la espalda, sacarás un... ¡Oh, sí! Sí, sí. Estoy con un escudo. ¿Lo veis? Sí. Bueno, tengo un escudo que me protege. He muerto. ¿Pero por qué he muerto si tengo un escudo? Solo tienes que poder esquivarlo en espalda. Esto es brutal. ¡Oh! Bueno, el entorno es genial. La sensibilidad del mando está muy buena. No es muy... El delay... Es que prácticamente no tiene delay. Los mandos están muy bien. Son misteriosos. No tiene delay. Creo que soy malo en la puntería. Nada más. Pero el 3D... No tengo ninguna sensación de mareo ni nada. ¿Has jugado ya, Darío? Sí, sí, he jugado ya. No, no. No, no. No, no. No, no. Te has quedado de arriba abajo. Sí, sí. ¿Y a ti qué te parece, personalmente? Personalmente, el futuro de los videojuegos está aquí. En la realidad virtual. ¿Tú crees? Sí. Porque se imagina un poco complicado, ¿no? Complicado, pero... Lo que podéis ver en pantalla no tiene nada que ver. Lo que sientes tú dentro y la experiencia de juego que tienes es brutal. La verdad. ¿PlayStation VR o HTC? Sí. ¿Te gusta más? Sí. Bueno, Marcelo, explícanos un poco. ¡Oh! Pues es genial. Esto es genial. A pesar que es una demo, está muy bien logrado, ¿eh? Está muy bien logrado, de momento. Bueno, a ver, se podría trabajar más otro en la resolución, pero está funcionando muy bien. Quiere decir que la resolución no es... Todavía se notan los píxeles. Sí, sí. Bueno, habría... Me gustaría ver cosas más complejas, ¿no? Porque esto a veces son pequeñas navesillas. Pero estoy impresionado con el tiempo de reacción. No hay ningún tipo de delay. Y... ¡Wow! Tendríamos que probar. Me gustaría ver otro juego más complejo. Para ver cómo funcionan las dinámicas o las texturas. El... ¿No? Todo el pixel este. Pero... ¡Ah! Pues eso. Como habéis dicho, Marcelo es muy ligero. Y... Me muera esto de que se va a disparar de nuevo. Estaba chulo. Jajajaja. 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 El wey número 7. Es un maestro de este juego. Jajajaja. Oh. O AH. No ENTRE CEMAS. JPAJ, Jesta. Está muy chulo. Jaja... Está sudando. ¡Jajajaja! Miren refreshing. Muevete en el escenario Detrás Detrás tuyo tienes uno Qué guapa que está el alma Bueno ¿Puedes tocar alguno? Bueno mira, hago así Y si te vas caminando Acércate Cuando te sale el mini aparece una rejilla Para avisarte de qué ojo Ah, pero esa rejilla tiene la forma de estar Hay dos sensores que son los que se internan ¿Y qué ordenador necesitas para mover este entorno? A ver, ahora mismo no es que haya mucha cantidad de gráficos Potencia de gráficos sobre todo Es una gráfica que sea importante No más que nada, no es por la cantidad o los gráficos que tiene Que al fin de cuentas a mí me dejo como un poquillo frío Cuando lo puedo la primera vez Es tan chulo, pero bueno Pero es más que eso Básicamente el generar todo el entorno ¡Acho, qué cabestro! Muy buenas, retrofrikis Bienvenidos a nuestro quinto podcast Quinto que ya Ya somos un buen team Porque hoy me encuentro reunido de bastante Personaje Sal por aquí, sal por ahí, estaba escondido Regresan con nosotros dos antiguos colaboradores Prácticamente con los que iniciamos A falta de Víctor Saludos Víctor No nos estará viendo, está la pobre durmiendo Y tenemos a Marcelo Tenemos a César A Daniel A Dan Hola Dan Y por Sky Pues tenemos a Susa Hola Hola Susa Buenos días Susa También tenemos Buenos días A Jaime Del canal MSXLAN Hola, buenos días Buenos días Hoy no nos han chusado la cámara Hoy no Hoy no Pero lo podéis escuchar Eso significa que no nos vas a enseñar en directo ningún cachavito Pues hoy no, no estoy en condiciones de demostrar nada Pero bueno, si no estáis aquí al pie del cañón Por supuesto Y también tenemos, nos acompaña a Kike Buenos días Hola Bueno, si de verdad desaparezco del canal Porque estoy aquí con los líos de los cables y los botones Y demás Bueno, como veis hemos empezado con un vídeo Tuvimos la suerte de poder probar las HTC Vive O Vive Y me acompañó Marcelo y César Ese día Y bueno, queríamos experimentarlo En nuestro caso, en los tres, era la primera vez Y queríamos ver un poquito Empezar a tocar como era el mundo de la realidad virtual ¿Qué pensáis vosotros en general, eh? De la realidad virtual ¿Pensáis que puede ser el futuro? El sucesor de lo que actualmente son los videojuegos ¿Qué opináis de la realidad virtual? ¿Y qué pensáis de cara al futuro? ¿Quién quiere empezar? Va, empiezo yo Bueno, yo personalmente pienso que Que aún le falta un poco por desarrollarse Sin embargo, creo que las grandes empresas han apostado por ellas Como, o sea, Sony tiene sus gafas HTC tiene sus, o sea, Oculus Facebook tiene sus gafas Cada uno ha apostado por esta tecnología, ¿no? Lo que indica que realmente hay un interés A nivel usuario Probablemente aún no haya ese interés Por lo caro e incómodo que resulta aún Pero, desde luego, ofrece una nueva experiencia de juego, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de desarrollar ya para realidad virtual Y la verdad que la gente de primeras se queda como, wow, ¿no? O sea, la primera vez que se ponen los cascos Y se sienten dentro de una habitación Con una camilla llena de sangre Dios, ¿sabes? El sonido también es envolvente Con lo cual te sientes realmente allí, ¿no? Puedes mirar cualquier lado y estás allí O sea, solo hace falta entrar a YouTube Poner reacción a VR Y ver cómo la gente reacciona Cómo en alguna ocasión se tienen que sacar las gafas Porque es que se sienten realmente allí, ¿no? César y Marcelo, ¿cómo fue vuestra experiencia? Ha sido para mí una experiencia, wow, muy sorprendente No me lo esperaba, ¿no? Ha sido muy real Yo creo que, como dice Dan, es el futuro Tiene que ser el futuro, además No solamente por la nueva experiencia del usuario, ¿no? Que se tiene ahora Que sí, ahora mismo no es muy accesible para muchos Porque es muy caro Pero yo creo que en breve Esto va a ser la bomba, ¿no? Y no solamente por la experiencia del usuario Sino también porque ya toda la tecnología Se está apuntando para allá Y los motores para desarrollar juegos Y todos se están combinando Y se están haciendo mucho más rápido Entonces ya en esta experiencia Que tuvimos en ATPC Por ejemplo, el delay No había nada de delay, ¿no? En el juego Era impresionante Te movías y tal Lo único Igual habría que ver Más exigencia de máquina Tal vez por más efectos visuales Y demás cosas Pero claro Es que esto es cuestión de tiempo Nada más Yo creo que unos 5 años más Podríamos vivir Incluso fusionar el cine ¿Por qué no? El cine En realidad virtual Que sería ya una pasada, ¿no? Este tipo de experiencia Y tal vez lo único de esta versión Que hemos probado Ha sido el cable este Que se molesta bastante Sobre todo cuando has de caminar Por una habitación Sí, cuando caminas Porque necesitas a alguien Que te lleve, ¿no? Como un asistente de juego Que te lleve por todo lado Y no te deje Pero por lo demás Yo creo que esto va a ser la bomba Hay, perdón Hay un complemento a esto Que es una especie de caminador ¿Sabes? Que te meten dentro Un tatatá Exacto Que te atan Y tú puedes ir camino Es muy gracioso verlo Claro, una de las cosas Que me dijeron a mí Porque yo jugué Estanco Me paré en el sitio Y jugaba ahí Pero me decían Puedes desplazarte Y sí que es verdad Que me explicaron Que los sensores Que se colocan en la parte de arriba Hacen como una especie De rejilla Dentro de la realidad virtual Para saber Por dónde te puedes desplazar Que no te topes con una pared Es decir Conforme te vas acercando a la pared Te aparece dentro del juego Una rejilla Para que sepas Que estás llegando a la pared Y no te choques Entonces Eso está Una buena forma de pensar Pero esto quitaba mucho En el primer juego que probé Básicamente Como es una habitación muy pequeña Veías la rejilla constantemente Claro Entonces te mata el ambiente Sí Y como tenías que acercarte Para explorar cosas Pues por eso estaba A un palmo de la pantalla Porque te vas a acercarte A explorar A leer un libro Y veías toda la rejilla Y te mataba un poquito El juego Supongo que de inicio En el otro o no Esto eran unas demos Sí, sí Por eso Pero supongo que Cuando ya estemos jugando De verdad Será sentado Y controlaremos Con el Lo que me ha sorprendido mucho Es el tema este Cuando coges el escudo Y el arma Y cómo puedes O sea literalmente Poner el escudo Entre el arma y tú ¿Sabes? Sí Que no es esto que se superponen O si disparas El escudo Tapa el arma No O sea Puedes realmente hacer esto Eso está muy suelo Está muy logrado Chicos de audio Chicos de sky ¿Queréis comentar algo vosotros Sobre la realidad virtual? Pues yo quiero comentar Que yo no lo veo tan Yo no lo veo tan fácil todavía Yo no lo veo Yo no lo veo A corto plazo no lo veo Veo que sí Que se van a empezar a hacer cosas Y que la tecnología Está en el buen camino Pero yo creo que le va a costar Y va a tardar más De lo que se cree Porque ahí está Esta corriente De que ya está aquí Sí está aquí Pero no lo veo Como algo Pues Pues que ya va A Está en todas las casas Que va No sé Yo creo que le va a costar Unos cuantos años Sí Yo estoy con él Más que nada Por el hecho de que Yo lo veo como una Una versión extendida De lo que es un monitor Ya está Sí, sí Porque si te paras a pensar En Con ya Con interactividad Es que ya se ha hecho antes O sea me refiero Ya era la Wii O ya era el La Kinect De Microsoft O sea Y a la hora de la verdad Pues o necesitas Caminadores que te paren Porque si no Te vas estampando Con todas las paredes De la casa O si no te estampas Porque te parece la rejilla Te mata la experiencia de juego Luego claro O sea Bueno puede haber soluciones Para eso Sí, sí Pero me lo vengo a referir Independientemente De que O tienes un palacio de Versalles Para poder correr ¿Sabes? O es un poco difícil ¿Sabes? No, pero puedes tener Alguna opción para Tienes los mandos Para poder correr Poder moverte Sin tener que moverte de verdad Sí Pero bueno Si tienes el corredor Yo pienso que eso Ya queda bien Pero es el hecho de que Claro Tú piensas una cosa Te pones a jugar Al último Battlefield ¿No? Y te pones con el corredor Tú te has parado a pensar De que Si te pones a jugar Como si estuvieras jugando De verdad No vas a pasar De la segunda pantalla Vas a estar sacando El bazo por la boca Porque Te pones a correr 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 Te pones a mover Y tal Cuando te has hecho 460 días Detrás de una pared Porque te han matado Claro A ver Eres Hulk O sea En un par de horas Ya eres Hulk ¿Sabes? Entonces Claro O ponte a jugar No sé 15 partiditos del FIFA Seguidos Al igual ¿Sabes? Al igual O sea Ya No, no Vete ya Para el Barcelona O para el Madrid Y te contratan seguro ¿Sabes? Te pongo Aguanta 15 partidos De tirón ¿Sabes? ¿Para qué queremos Al puto Messi O a Ronaldo O sea Claro Es eso Imagínate todo eso Dices Sí, sí La teoría está guay Pero Pero ponte a O yo que sé O también El hecho de Yo que sé Yo he visto máquinas Para De conducción Y claro Te ves ahí Todo el teje y maneje Hidráulico Y tal Y dices Sí, sí Estupendo Pero ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? No, pero por eso Tal vez sería más fácil De tener una especie de botón Para poder correr Y que no tengas que realmente Moverte Simplemente pues girar Sí Una cosa parecida Pero sería para eso Si no te pones un teclado Por eso Pero siendo un soledad Muchas gracias Cuando más o menos Te lo conoces Simplemente tiras para adelante Y disparas a todo lo que pillas Por lo cual Bueno, no sé si recordáis Vosotros la Virtual Boy En el 95 Sí, súper cáncer de ojos Que ahí se quedó Yo espero que no No ocurra lo mismo No sé Que esto siga evolucionando A ver qué ocurre También pensar Que estamos en la primera generación Yo una de las cosas Que vi cuando las probé Fue porque quizá La resolución Claro Intentando Acotar el precio Luego al público de venta Igual no pueden poner ahí Unas pantallas De alta resolución Yo creo que han ido buscando Un poco calidad-precio Pero claro Yo he llegado a notar Los pixels Se notan Al final Luego en el entorno Y tal Es lo de menos Porque terminan Si te metes dentro Pero se nota el pixel En el vídeo Veíamos la pantalla Y sería perfecto Pero dentro Se nota un poquito el pixel ¿No? Se mueve por la resolución Entonces, ¿qué pensáis De esta primera generación? También Como vivirán Con las consolas Mutuamente En realidad virtual Y consola ¿Qué pensáis Del plazo? ¿Cuándo pensáis Que esto se puede llegar A empezar a estabilizar? A mí Antes de contestar A esto Déjame añadir Que me parece Que vivimos En un momento Apasionante Del desarrollo De la realidad virtual Y aunque haya estos temores Porque evidentemente No es una tecnología nueva Hace añares Que se está desarrollando Sin embargo Lo que a mí Me da la sensación De que va a ir más allá Es el hecho De que ya los grandes Apuestan por ello No solo En la palabrería Sino invirtiendo Muchísimo dinero Entonces eso Ya es un indicio De que algo va a pasar Algo está pasando Distinto Y no solo en el videojuego Sino en el cine Ya hay experiencias De realidad virtual Súper interesantes Si lo buscas Y yo desde aquí Aprovecho para retar A los emprendedores Para ¿Por qué no Hacer Como las Las Los sitios De arcade De antaño Con la realidad virtual Pues sería fantástico ¿No? Poder ir a un salón Y jugar Realidad virtual Ahí en un salón Correcto Plazos Esto lo dirán Las grandes corporaciones Realmente Los desarrolladores También tienen un papel Importante en esto A medida que O sea Si tú vas a Steam Y vas a buscar Cosas de realidad virtual No vas a encontrar demasiado Hay poca gente Desarrollando realmente Es un nicho de mercado Que está ahí Y yo creo que Los que sepan moverse Por ahí También tienen Grandes oportunidades ¿No? Al final Bueno Veremos Veremos Pero el El hecho de Para Para realidad virtual No duplica los costes O sea Me refiero en el sentido De que No se necesita Porque son dos Son dos cámaras Claro No es que los duplique Pero sí que tienes Que pensar distinto ¿No? En la experiencia Por ejemplo Lo que comentaba él De cómo coges El arma Y el escudo Eso cuando estás Desarrollando un juego Como los que existen Tú haces una animación Con un bicho así Con un bicho asá Pero lo de Poder combinarlo De cualquier forma O incluso Cómo puedes girar el arma Cómo puedes girar el arma Exacto De cualquier forma Y funciona perfectamente Claro Bueno pero eso sería Ya con el tema De la De la intelectividad Pero yo me refiero A nivel solamente Puramente visual Eso no repercute En el usuario El hecho de que Tiene que tener Una máquina El doble de potente Porque o sea Realmente estás generando El juego dos veces Una con cada cámara O sea Me refiero Eso no es Que sí que sí O sea que Me encanta el hecho De Porque yo te digo Yo lo pienso Como un monitor Yo de la intelectividad La tengo muy Apartada por lo que he dicho antes Pero Pero el tema de De al menos La visualización Pienso que Bueno eso es Claro o sea Necesitas máquinas Muy potentes Para que no tenga lag O Ahí se me escapa Un poco la verdad El tema de Qué necesidades de hardware Necesitas Ahí se me escapa Claro pero ya en bruto Si te paras a panchar Si haces un Battlefield O si haces un Battlefield De radio virtual Necesitarás el doble Porque claro Tendrás dos cámaras Que serán Es posible Lo que desde luego Quieres que te den cuenta Es que Cuidado con mareadas No claro claro Porque te pones a jugar A un Battlefield Tal cual en realidad virtual Y madre mía Más de uno sale potando No sé Por eso Por eso digo Que también la realidad virtual O sea Me parece muy bien Pero Hay que experimentar mucho Hay que aprovecho para decir A los que nos sigan de Twitch Que podéis comentar ahí Que te voy a hacer un encargo Como yo desde aquí no veo la pantalla Si nos suscriben de Twitch Te encargas tú Y nos lo avisas Si, 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 si Lo llevo Hay que controlar Bueno pues estamos hablando De la realidad virtual De que es la primera generación Que se convivirán Con las actuales consolas Y el plazo un poco Para que esto se establezca ¿Qué pensáis vosotros? A ver A mí me flipa A mí me alucina Creo que Hasta ahora Hubo un salto Que fue el 3D Y desde que apareció El primer 3D Se ha ido evolucionando Hasta lo que es ahora Y creo que La realidad virtual Es el nuevo salto Obviamente está empezando Ya evolucionará Bueno ya sabéis Que a mí me gusta todo El ámbito El ámbito multimedia Me gusta desde los retro Hasta los triple A de ahora ¿No? Entonces No me gustaría Que fuera un sustitutivo De lo que hay ahora Por lo poco que os he escuchado Como comentaba Dan No me imagino jugando A un FIFA En realidad virtual Daniel, Daniel Era yo Era yo Vale Me gusta estar tumbada En el sofá Apalancada Jugando Entonces Pero Por ejemplo Un No Man's Sky Me encantaría Tener La realidad Virtual Para un No Man's Sky Por ejemplo Entonces Quizás sí que amplía La experiencia De ahora Quizás haya juegos Que sí que encajen Y juegos que no Pero Me parece Interesantísimo El poder estar ahí El mirar hacia arriba Y ver lo que normalmente Te pierdes en el juego O mirar hacia atrás Y Que lo tengas todo Es que estás ahí Entonces A mí me parece alucinante Y Eso lo está empezando Entonces A ver a dónde llega Jaime ¿Cuál es tu opinión? Pues Que Que sí Que A ver Que El salto está ahí Vamos Es innegable Pero Voy a repetir Yo Esto lo veo A un muy verde Muy verde Lo veo súper verde No lo veo No lo veo A corto plazo No lo veo Ni en tres Ni en cuatro años Como algo Sustituyendo a lo que tenemos No lo veo Ni en cinco No lo veo Entonces Estoy de acuerdo En que es el futuro Pero como Como pasa con estas cosas Pues nada Necesito Un periodo De desarrollo óptimo En el que se vea Como algo Pues accesible Porque hay que ver Que hoy en día No es fácil usar Lo que comentabas ahí Y yo no lo veo En casa usando Unos niños O unos padres O nosotros mismos De una forma Pues fácil Entonces nada Lo de siempre Que hay que darle tiempo Y En años Seguramente Pues sea el nuevo paso De Como fue el 3D Del 2D al 3D Y Sea el paso evolutivo Lógico Dentro de la evolución De los videojuegos ¿Qué quiere? Bien No Si yo Tengo poco que añadir Si básicamente Coincido en todo A lo mejor Si hay que tener en cuenta El hecho de que Nace esa tecnología Con Algunas lacras Ya con unas cargas Ya de por sí encima El El 3D se ha intentado Alguna vez antes En conseguir Pero es que ahora Disponemos de la tecnología Necesaria para ello Eh No sé Yo No lo veo Si mantengo aparte La faceta mía De que me gusta a mí Lo retro Casi hasta Tanto más No Tanto más No Más que lo actual Es que Pasamos Tener en cuenta Que pasamos De tener una habitación Que nosotros abrimos Para ver otros mundos Diferentes A atravesar esa ventana He dicho habitación Que es esa ventana A atravesar esa ventana Y entrar en ese mundo Y supone un cambio importante No lo sé O sea Hay un Componente social También que hay que tenerlo en cuenta Hace poco Estábamos viendo las noticias El tema de De la aplicación de móvil De Pokémon GO Ya hay muchos Uy 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 Muchos Es que digo Quiero decir Que hay Socialmente de por si Los videojuegos no están bien vistos Pero Ya de por si Hay ciertos Bunos detalles La gente comenta Bueno es que la gente Que está con el Pokémon GO Van como alienados Van absorbidos Van Tú imagínate lo que dirán De gente que se pone un casco Y se absorbe en su mundo ¿Me entiendes? Luego aparte A lo mejor también El problema del dinero Ahora Del desembolso De una tecnología Que está muy por desarrollar Pero ¿Y cuándo se desarrolle? Quiero decir Cuando sea la segunda La tercera generación De 3D Si se llega a establecer También hay un cierto rollo Vale Miedo de mi Parezco una madre Un rollo Matrix Habrá gente Que no sepa tampoco distinguir O No sé yo muy bien Si No sé yo muy bien Si estoy encaminado A Como una Versión de videojuego O como si llegara A ser posible Que se estandarice Pero No me hace Mi especial ilusión eso Susa Yo Como Como jugadora De Pokémon GO No yo también Vamos a ver Ya lo hemos liado Desde siempre Ahora menos Pero Antiguamente Se ha demonizado El tema de Los videojuegos Estaban muy mal vistos Si Tú decías que jugabas A videojuegos Y la gente se apartaba Un poquito O cruzaba de la calle Entonces Creo que a ninguno Nos ha importado eso nunca Lo que piense la gente De que juguemos o no Si Entonces A ver Gente tarada Hay siempre en todas partes Entonces Gente tarada Que juega a videojuegos Obviamente La hay Privarme yo De una tecnología De una experiencia Increíble Porque cuatro mataos No hagan Se confundan O lo que sea Me parece un alto O sea Un alto demasiado Altruista para mí O sea Yo soy egoísta Y yo quiero jugar Y yo quiero jugar Aunque haya No, no No quiero Creo que los videojuegos Afecten negativamente a nadie Simplemente hay gente Que está mal Que entonces obviamente Le afectará Pero igual que podría afectar Una película O igual que Poner las noticias Y ver los muertos Porque ahora ya las ponen Sin problema Te puede trastornar Te puede trastornar Creo yo Sí Hay rollo autista Socialmente más establecido Es más habitual Todo el mundo Aunque no te gusten los videojuegos Juegas Ya no es algo de Y es rentable Sobre todo Es muy rentable No creo que ahora Eso sea un problema ¿Que habrá quien se queje? Pues obviamente Siempre lo hago De todas formas Yo creo Coincido contigo En el tema De que yo A mí sí me llama Mucha atención Para ciertos temas Para ciertos títulos Como por ejemplo Como el No Manesky Que has dicho Claro, exacto No para todos Para todos Oye, un Animal Crossing Así sería tremendo Un Animal Crossing Yo me digo Cuando te lo digo Bueno, Marcelo Dime Yo quería resaltar Una cosa Que lo ha dicho Dan un poco Es de que Claro El Oculus Apareció en el 2012 ¿No? Más o menos Como un experimento Que se yo Y tal Y luego lo compró Facebook en el 2014 Entonces estamos A 2016 Que todavía no ha terminado 2016 Y ya se han sacado Muchas cosas Con 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 este tema ¿No? Lo que El punto es De que Se está invirtiendo Muchísimo dinero En esto Muchísimo Y si un Si una empresa Como Facebook Está invirtiendo En esto Es que el desarrollo Va a ser muy rápido ¿No? Porque realmente Están apostando Por esto Y ellos quieren crear Y yo creo Una realidad Alternativa A la que estamos A la real ¿No? Entonces van a apostar Por ahí Yo sigo insistiendo De que esto va a ser Si los videojuegos Están bien Se van a encontrar Otras maneras Pero yo creo que Como hay muchas Empresas muy fuertes Que están invirtiendo En esto Va a salir Esto mucho más rápido O sea No estoy hablando De 5 años Tal vez Es que va a ser Entre unos 5 o 10 años Máximo Yo creo que vamos a ver Un cambio Y también esto va a marcar Como otros juegos Que han salido El comportamiento De jugar De todo De cambiar De la forma De percibir Que no estamos preparados Igual No sé ¿Recordáis La Mowerman? O sea El cortado De peste Sí hombre Por favor Esto Son el 92 Si no me equivoco Sí Pues bueno No sé Donde hay Porque yo recuerdo Cuando veía esa película Como algo de ciencia ficción Que no sé si llegaría A ver en mi vida Y parece que ya Empieza a asomar Un poco ahí El hocico Esa tecnología Última pregunta Os hago ya Vamos a hacer Porque llamaremos ya Al tema retro Queríamos comentar Un poco Todo esto Creo que es interesante Aunque no sea Dentro del mundo retro Por cuál sistema Apostáis Y por qué De los que Al menos ya existen A mí me parecen Todos iguales Y Solo quiero hacer Un pequeño hincapié Y decirle La gente mezcla No mezcléis La visualización Que es lo que digo Como si fuera un monitor En el que te metes dentro Con la interactividad Van separadas O sea Yo pienso que Sí que se integrará Lo que es la visualización Pero la interacción No tiene por qué ir de la mano De que lleves las gafas Porque de hecho El Kinect O la Wii Ya incorporaban Una interacción Manual En la que eras tú El que movía Y ponías el escudo O ponías la espada Y dicho esto Todas me parecen lo mismo Porque es que realmente Es lo mismo Bueno hay algunas Que a lo mejor Incorporan también De serie El que puedas Interactuar Y otras que no Yo pienso de que Cualquiera que tenga Una buena resolución Porque no deja de ser Monitores Que tienes Casi a nivel de lentilla Casi O sea que Cualquier El casco que tenga La mejor resolución Mejor precio Mejor calidad Y no te deje ciego Por el parpadeo Es que Porque básicamente Fue eso lo que hizo Que el Virtual Boy No triunfara Era de que te lo ponías Y llevabas media hora Y decías Guau vaya pedal Y cuando llevabas una hora Me lo quité Porque me gastaría la cabeza O sea Mientras no te Perjudique Y te afecte Cualquier casco Me va bien Yo opino igual O sea No me voy a decantar Por una o por otra Creo que es bueno Que haya Multitud de opciones Porque van a competir Entre ellos Y van a hacer Que mejore cada vez más Así que La que mejor salga Por el mejor precio Bonito y barato Por favor No sé si tenéis Algún Último comentario Sua radio y virtual No Yo por ejemplo Iba a decir Que yo creo Que simplemente Por motivos prácticos Yo creo que Lo más Que tiene posibilidad Puede ser Sony ¿No? Sí Quiero decir Si sacas cuenta Si empiezas de cero Si vale Te cuesta 800 pavos Consolas El Mood Y las cámaras Pero siempre suele ser Algo menos Que el PC Otra no sé Que talidad También hay que tener cuenta Que son casi 40 millones De parques de consolas Colocados en casa Funcionando No sé En un principio No necesariamente Es lo mejor Es lo que triunfa Sino lo que está Más extendido Por cierto Luego está La Solo Lens De Microsoft Que sumaban O sea Que combinaban Realidad virtual Con realidad aumentada Que es súper interesante Eso también Para otro Bueno chicos Vamos ya De paso a nuestro tema Y como siempre Vamos a empezar Con un juego Pero Para que sea más corto Vamos a cambiarlo un poquito Porque al ser mucho Serían demasiadas preguntas Y se la cabría demasiado Así es que Simplemente Ya que estamos hablando De realidad virtual Os voy a pedir Que nombréis Películas Que hagan referencia A la realidad virtual Y cada película Que se os ocurra Va a sumar un punto Quien más puntos Reúna Empezará O elegirá Quien empieza Otro Bueno Deja de cortar Cuenta regresiva Hombre Como por ejemplo El cortador de Césped Un, dos, tres Respóndalo otra vez ¿Matrix cuenta? Venga Me la he unido Dos y la tres Matrix Un punto Virtuosity Virtuosity Un punto The Game The Game Hostia Un metrón No Johnny Mnemonic Yo estoy súper en blanco El día de mañana ¿Puede ser? El día de mañana Espera El cortador de Césped Ya lo dije Yo me he unido Perdón Hay uno por aquí No lo he apuntado No, no, no Me has dicho ¿Puede ser? Virtuosity ¿Puede ser ahora la película? ¿Puede ser el Washington? Matriz Matriz Ya lo habéis dicho Por supuesto Virtuosity Ya lo habéis dicho ¿Sí? Ah pues Que digo Que Matriz Ya lo habéis dicho Por supuesto Pues Matriz 2 y Matriz 3 También las he dicho Eh, Animatrix Así que ahora igual Oye Animatrix ¿Se suena alguna más? Hack Hack es una serie de anime Que trata sobre eso Yo iba a decir Dark City Pero no sé si eso Se podría incluir Ah Yo me acuerdo El proyecto Brainstorm 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 Peliculón Sí Es con Kun Yo he abandonado la partida Es verdad Kung Fury La última Esta no la conozco La tendremos que investigar Es muy buena Bueno, ¿se os ocurre alguna más? Si no cierro ya No Una famosísima de Cronenberg Existence ¿No os acuerdáis? Sí Existence Perlón y Z Cierto Sí Venga Daniel y Jaime Vayan empatados A ver si os ocurre alguna más Bueno, ahora recuerdo Una de Corea Me parece que era Algo de Ah Little Match Girl No me acuerdo ¿Te suena? Pero sí me suena De un juego O sea que era todo dentro de un juego Y la chica moría Volvía a resucitar Resurrection of the Little Match Girl Me parece que era Tomalo, toma Y ahí otra serie Sword Art Online Que también toca el tema Venga 5 4 Pero Bueno, igual Es otro debate 1 2 Y tal Ah, yo tengo una Demolition Man Bueno Bueno, ahora nada Daniel Vamos ahí a César y a Jaime Y os nombro algunas películas Por si os entra curiosidad Porque sobre todo esto del juego De las preguntas Es para despertar sobre todo curiosidad Os nombro las que tengo ya apuntadas Proyecto Brightstone Que lo había nombrado Del 83 El cortador del césped Del 92 Nivel 13 Del 99 Cierto Días extraños Del 95 Gamer Del 2009 Esta ya es más reciente El System Acabado en Z Del 99 Blind Scan Del 94 Matrix Del 99 Aquí no sé lo que he puesto Luego lo pondré escrito Porque será otro título interesante Tron How to make A monster Perdonad How to make A monster Zero Point Desafío total del 90 Y Anime Roll del 95 Virtuosity del 95 Y ya si queréis meter algo De los ingresos De los ingresos De los ingresos De los de anime Pues ahí también la tenéis Bueno, la película nueva Que va a salir Sí Bueno, está bien Investigar a todos los Y Avalon ¿No? Avalon También Avatar Avatar Ya nos van sufriendo Y para evitar Extendernos con la duración Del vídeo Y con intención De mejorar Habiendo recogido Vuestros feedbacks Divido esta sesión En dos partes En la siguiente parte Tratamos de Míticas arcades No os lo perdáis Y compartid el vídeo Si os ha gustado Hasta pronto Y mucho vicio Bueno Vamos a hablar De arcades Cada uno Va a hablar De un arcade Que le gustó mucho O simplemente le apetece Un título de arcade Y va a empezar Daniel O ¿Quieres elegir Quien va a empezar En tu lugar? Quien es ahí El comodín Dynastia Wars Y que a su vez Es la cuarta parte De una serie de juegos Basadas en un manga Que se llama Tensio Kurao Que está basada En la historia Del romance Cerros del reinos Y en concreto Este en la batalla Del acantilado rojo Que para los que seáis Un poco seguidores Del cine de Hong Kong Pues hay una película Bastante buena De muy cortita Son cuatro horas De película Que se llama El acantilado rojo Dirigida por John Boo Y que está protagonizada Pues entre A ver Gente Que actores Podrían ser conocidos Takeshi Kaneshiro Medio japonés Medio hongkonés Si hay alguien Que explique Pues de Japón Y demás Pues seguramente Lo conoce Chao Wei Que es una actriz Que a Sean A Abe le gusta mucho No lo digas por aquí Uy es verdad Que esto se ve Y Tony León Que es un actor Bastante famoso En Hong Kong Pero bueno Aquí es más conocido Por alguna película Con Soy un Fat Como Heartboiled Y demás Es una película Bastante interesante Y lo que es el juego En sí Pues como he dicho Hay dos partes Yo voy a hablar de la segunda Pero en relación A la película Dynasty Wars Cubre un poco Lo que es Las dos primeras horas De la película Y esto en concreto Warriors of Fate Cubre lo que es La segunda parte Y bueno El argumento Pues es una novela histórica O sea Son hechos Más o menos Reales Está basada En la transición Entre la dinastía Han Y el siguiente periodo histórico En el año 208 Una batalla de más Y bueno Pues tú puedes controlar A cuatro me parece De los Que llaman los cinco tigres Que eran cinco guerreros Que debían pues Derrotar la dinastía Han Y que eran considerados Los traidores de traidores Y demás El más importante de ellos Y más conocido Es Wang Yu Que es el actual Dios de las tríadas En Hong Kong Tío típico Según lo habréis visto Gordo Con una barba La lanza esta Con una hoja No sé Y bueno Hay muchos juegos Basados en esta historia No sé El Sango Fighter A lo mejor suena Sí Sango Fighter Me suena de eso Es un De los pocos Que salen por aquí Pero bueno Son juegos que en Asia Son súper conocidos Y todo el mundo Juega algún Romance de los del reino ¿No? Y este en el momento Pues es uno de los más famosos Me lo recomendó Una amiga de Hong Kong Y por eso Pues ahí en Asia Pues es Esto es súper Súper conocido ¿No? El juego en sí Pues bueno Tiene Bastante mala crítica Hay que decirlo Porque Los movimientos De los enemigos Son muy limitados Básicamente juegas Con dos botones Tienes los movimientos Y luego pues Lo comienes con saltar Avanzar y demás Ahí el primero Muy bien Te ha hecho una partidica Que tiene al carmen Y bueno En el juego Empiezas con un caballo Que es un coñazo Pero en cuanto te pegan Te caes al caballo No lo vuelves a pillar Porque es una mierda Lo del caballo Es una cosa Del primer juego El primer juego Es a caballo Completamente Y en este Pues puedes elegir Lo mejor es que no te subas Muy bien Si me gusta Píllalo Y bueno Estilo como GoldenEyes De estos juegos Tienes para adelante No estoy así Más o menos simulado Y bueno Tienes bastante Los movimientos Y demás Son muy limitados Aquí Pero tiene cosas graciosas Como que los combos Y demás Recuerda en Street Fighter 2 Está basado Está basado en esto De hecho Cuando te acabas el juego Si te lo acabas Con un solo crédito Hay una animación Basta en Street Fighter O sea Tiene varias referencias Es bastante gore Hay momentos En los cuales Con este En concreto Puedes literalmente Reventar al enemigo En trocitos Y bueno Así más Pueden jugar Tres jugadores Eso está bastante chulo Se pueden pegar Entre ellos Además Tienes que ir con cuidado Porque se viene A la pantalla De enemigos Y te cargas Al tuyo Te voy a ayudar Y no Te lo carga O sea Hay fuego amigo Hay fuego amigo Y bueno Puedes pillar muchas armas Por el camino Pero ¿Qué quieres jugar? Yo, yo, yo ¿Ves? En general Las armas que pillas Son una mierda Sinceramente O sea Lo mejor Es seguir con Lo que tienes Por defecto Y hacer combos Y demás Y bueno ¿Qué cosa más interesante De este juego? Creo que tenemos Por aquí apuntada Resuleta Ah si tienes Tres armas Que yo nunca he encontrado Tres armas especiales Están por ahí Escondidas El homenaje Y también Una cosa curiosa Es que cuando Este juego sale en USA Me parece que es Esta versión En efecto Han cambiado Toda la historia Y en lugar De situar En China antigua Lo han situado En Mongolia Nadie sabe por qué Víctorismo Y han cambiado Los nombres También A nombres De Se que suena mal Mongoles Pero realmente No se A cuento De qué Y bueno Pues Es un juego Que me parece Aquí Ape ¿Tú llegas a jugar En relativa? Sí Y bueno Es un juego No relativamente difícil Es un juego de pantallas Y corresponde también Además con la novela original Con lo cual Pues si ya conoces La historia Es entretenido Y bueno Pues nada Poco más Que añadir A esto No sé si alguno de vosotros Ha jugado a él A Tres Y yo había jugado Y creo que jugué también A la anterior A la anterior De hecho Hay dos juegos Más antes Que también se llaman Bueno El nombre No recuerdo el nombre En inglés Pero en japonés Es el mismo nombre El primero es Tencho Kurao Tencho Kurao 2 Y este de nuevo Es Tencho Kurao Y Tencho Kurao 2 Y están basados Eso en un manga Lo tengo muy difuminado En la mente Porque claro Esto es de los que Y no es tampoco Un estrelazo de juego No Pero a ver Técnicamente Es memorable Como la mayoría De arcades de la época Bueno Jaime Tu turno ¿Qué arcade nos traes? Pues Os traigo un arcade Pues como siempre Muy Con muchas conexiones emocionales Con mi pasado más reciente El título de este juego Es Darwin 4078 Ya El título ya se las trae Porque Encontrar un arcade Que se titula así Pues Ya habla mucho De lo diferente que es Yo tengo que decir Voy a volver otra vez A hablar de mi abuelo Ya sé que se está transformando En Trendy Topic Es mi abuelo Ese hombre Que me estoy dando cuenta Que fue culpable De muchas cosas Porque A medida que hago el programa Con vosotros Me estoy dando cuenta De que él fue el culpable De que yo sea Pues un amante De los videojuegos ¿Y por qué? Bueno Yo os comento Como muchos de vosotros Yo tuve unos abuelos De estos brutales Abuelos de verdad De estos abuelos Que son unos segundos padres Confidentes Que siempre Te corren el bulto De las cosas Chungas que haces en casa Y bueno Yo la verdad Que tengo ese sentimiento Hace ellos Y muchas veces Me acuerdo De que yo Esas semanas De mi niñez Porque tenía 12 años Pues estaba esperando Para que llegase el domingo Que era el día Que iba a comer a casa De mis abuelos Me diesen la paga Que me acuerdo Que eran 500 pesetas De la época Soy muy mayor Y sabía que a la tarde Pues me iba con mi abuelo A un bar Que era una discoteca Si no penséis mal Mi abuelo no iba a la discoteca Iba al bar A la discoteca Era posteriormente Venía toda la gente Y había una recreativa Había una recreativa Allí Tuve la enorme suerte De que yo Todos esos domingos Durante varios años Pues pasaron ante mí Recreativas como el Fénix Como el Comando Como el Sainz Elena Que solo cataba yo Porque durante el día Solo había gente mayor Que claro No le interesaba Un carajo Los videojuegos Y que claro El tío del bar Lo tenía para Cuando había una discoteca A las 9 de la noche Pues que la gente Se hartase De jugar Y nada Yo me acuerdo Mucho, mucho, mucho De pedir a mi abuelo El dinero Cuando se me acababan Las 500 pelas Que me diera más Para poder jugar Y así jugué A grandes videojuegos Entre ellos Esos tres que os comento Y el Darwin 4078 Mi época Universitaria Etcétera Bueno pues Yo como que me hablé Un poco de todo este tema Y volví otra vez Pues a recobrar Ese ansia Por volver a saber Para recuperar El tiempo perdido Al regresar A la vida profesional Y bueno Cuando estás un poco Más tranquilo Y etcétera Y tienes otro tipo De inquietudes Que no sea Pues el cubateo Y las tías Entonces Yo sinceramente Empecé Uno de los primeros Vídeos que hice Para mi canal Fue el Darwin 4078 Porque tenía un recuerdo Tremendo sobre él Y me di cuenta Que había muy poca gente Que realmente Lo conociese Contraté con una persona Que a lo mejor Vosotros lo conocéis Que es Saigo Saigo No sé si lo conocéis Con el tema del retro Y tal No Veo que no Pues Es una La verdad Es que es una Pasantio Que va ahora Retro Barcelona A dar una conferencia Sobre arcades Y bueno Hablando con él Pues Me estuve informando Un poquillo Para recobrar un poco Lo que era el gameplay El título Como no Tiene reminiscencias Hacia lo que era La teoría De la evolución De Darwin Y Se trata Es un subtengada De corte vertical En el que una nave Tiene No os lo perdáis Porque ya nos fliparon Las transformaciones Del Terracresta O las transformaciones De los Transformers De la tele Ver una nave Que tenga 16 transformaciones Diferentes Pues Perdona 19 transformaciones Diferentes Es algo tremendo Estamos hablando De un videojuego Del año 1986 De Data East Que Investigando un poco Para el programa de hoy Pues comentan Que desarrolló 149 máquinas Diferentes Que es un porrón De la empresa Esta Y bueno Como digo Es un subtengada De corte vertical En el que la ambientación Pues está Muy influenciada Por lo que son Los organismos Microscópicos Es muy chulo Todo esto Porque como veis Data East No dejó nada Al libre albedrío Está todo relacionado El título Los decorados Los enemigos Todo tiene que ver Con esta teoría Con una melodía Pues que Inolvidable De hecho Hay arreglos En Youtube Destiales Realizados por mucha gente En tema de Guitarra electric Que están cojonudos Y La mecánica Del juego Es muy sencilla Vas recogiendo Unas cápsulas Que a medida Que las vas recogiendo Pues tu nave Tu máquina Va evolucionando Esta evolución Te provoca En tu ship En tu nave Diferentes tipos De características Como por ejemplo Que evolución En tamaño Y también En potencia Y sobre todo Algo que me llama Mucha la atención Que a veces Vas con un tipo De desarrollo De evolución Muy alto Pero hay enemigos Que no nos puedes destruir Con esa evolución Porque es necesaria Una evolución previa O dos evoluciones previa Entonces hay que tener Mucho cuidado De tener un poco De estrategia A la hora de saber Que enemigo viene Que jefe final de fase Llega Para poder tener Ese tipo de nave De desarrollo Apropiado También es importante Decir que si Durante un tiempo Un tiempo Determinado No recoges Ninguna cápsula Tu nave Involuciona Un nivel Y bueno La verdad Es que hay muchos Muchos elementos A tener en cuenta Durante el gameplay Y decir que la nave Es destruida Si un enemigo Choca contra ti O está el nivel De evolución Básico En ese momento Y te ataca La mayor evolución De las naves La más tremenda Es una en la que Te transformas En un murciélago Gigante Se llama Black Day Y es tremendo Ver como la pantalla Disparas murciélagos Más pequeños Y eres indestructible Durante un periodo De tiempo Determinado En relación A las conversiones Bueno Aquí también me toca Mucho la fibra Porque la única conversión Que se realizó De esta recreativa Fue para un MSX2 Y por Hanson Y no hay ningún tipo De evolución Y seguro Que hay un videojuego Que ya Os hará recordar A este Que es el B-Wings Seguro que lo conocéis De NES Claro Pues el B-Wings Bebe directamente De De lo que es Pues el Darwin 4.078 El Darwin 4.078 Secuelas Seguro que ahora Os sonará mucho más ¿Os suena el Super Real Darwin? El Darwin 4.081 Que fue desarrollado Para la Sega Mega Drive Igual sí Igual no Bueno yo pensaba que sí Pero bueno Es un juego Que para Mega Drive Pues que dio bastante fuerte Pero que bueno Está tanto La secuela El Super Real Darwin Desarrollado también Por Data East Ya perdió Toda la emoción Perdió toda la magia Todo ese dinamismo Que 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 incluía La primera parte Que os invito De verdad A que lo probéis Porque es Maravilloso Y bueno La conversión que existe Para la consola Como digo Es esta El 4.081 Para la Sega Mega Drive Bueno Y nada más Yo creo que es un Suten Up Pues histórico Desde aquí quiero Pues A través del Programa de APE Pues Pues Un poco Dar a conocerlo Porque Porque la gente Que lo pruebe Que lo prueba Después de De comentarlo y tal Pues Le dice Jaime Realmente es Al que le gusta El Suten Up Porque también tiene que gustarte Un poco el Suten Up Dice No lo conocía Y realmente A partir de ahora Se transforma en imprescindible Y eso es el mejor cumplido Que me hacen Porque Es como que Compartes esa magia Y esa Bueno Y ese cariño Por el videojuego Y bueno Y nada más Estos a grandes rasgos Que puedo decir Del Daunt 4.078 El juego que voy a comentar Fue un juego Que lo descubrí Por el Mame ¿Vale? El multiarcade Este El emulador Y fue así En un rastreo De decir Me voy a jugar A todos los juegos Que hay En el Mame Y Dije Bueno Este es el que toca hoy Y me sorprendió Y me sorprendió Porque primero Está desarrollado Por Irem Que yo la tenía Por una desarrolladora Que solo hacía juegos de nade Shoot em up Y me sorprendió Porque no Es un beat em up Al estilo Final fight Con una cierta profundidad Y Y pues Muy complejo ¿No? Flipé con los gráficos Que vi que están Muy 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 elaborados Me informé un poco ¿No? Para Para el Para el Freaky Room Y vi que Bueno Pues usaba una placa base Irem M92 Que es del 91 Y que había hecho Juegazos como El Gunforce 1 Y el 2 In the hand Ninja Baseball Batman Perfect Soldiers R-Type Leo Que tampoco lo conocía Este R-Type También vi que tenía Usaba la placa Dos procesadores El NEC V30 Y el NEC V33 Procesadores Que van a la A la velocidad Pasmosa De 7,1 MHz Y 9 MHz O sea Mi Pentium 120 Que fue mi primer ordenador Era como Cien veces más potente Pero bueno También el El hecho Que flipé ¿No? De que El procesador NEC V33 Es el equivalente A un 286 O sea Tienen la misma arquitectura ¿No? Y dices Joder si quedaba de si El procesador este ¿No? Que bien usado estaba También una Una anécdota Que vi Que averiguando Los chips de sonido Que usaba el YM2151 Que se ve que Se ve que Ese chip Se usaba En algunos sintetizadores De sonido externos Que se podían conectar A MSX O sea Esto Esto me sorprendió Porque dije Hostia Mira O sea Siempre que Comenta algo Jaime de MSX Dije mira Pues un Sintetizador de sonido Externo Luego también Bueno Fue desarrollada En el 92 Y se hizo una conversión En el 95 Para Super Nintendo Que solo salió en Japón Y bueno Varias cosas Que me sorprendieron Fue de que Resulta que había Hicieron dos versiones Una para Japón Que fue la La primera Y luego para el resto Del mundo Las del resto del mundo Estaban censuradas ¿No? Pero Así como normalmente Los americanos Tienden a censurar Tema sexual Aquí no Aquí fue Tema de violencia O sea Por ejemplo Los enemigos En la versión japonesa Iban con Con puñales Con botellas rotas Con hachas Y en la versión Del mundo ¿No? La versión world Iban con palos Y tablones ¿No? Es como Te voy a reventar Pero sin cortarte Porque claro Es como Es muy violento Que te abra la cabeza O te pinche con una botella Pero si te abro la cabeza Con un bate No Entonces Claro Hay violencia Y violencia Está ambientado ¿No? En un futuro De estos distópicos ¿No? Por ahí el 2043 Y es un poco Lo de siempre ¿No? El gobernador De la ciudad Pues Han tomado a la ciudad Los chungos Del barrio Y Pues decide llamar A unos vigilantes ¿No? Como se les llama A los que van repartiendo Hostias por la calle Es un juego Que tiene Puntazos muy raros Ya te digo Por ejemplo esto ¿No? Que el gobernador Coge y dice Mira pues De una lista De ciento y pico Vamos a Vamos a seleccionar A tres Por ejemplo Este karateka Que ha matado A una persona En defensa propia A esta chica Que se ha hecho Vigilante Porque le mataron Al novio Y a este Exjugador De fútbol americano Que también Tiene un Un caso De acusación Falsa De asesinato Y entonces A estas tres personas Poco violentas Las vamos a dejar En la calle Y que revienten A todo el resto La versión De Genérica ¿No? Que hicieron Pues le quitaron Tema de jugabilidad Le quitaron Movimientos Le quitaron Ataques Le quitaron También Tema de sonido Es algo que tampoco Llegué a entender Si el hardware Era el mismo ¿Por qué le quitaron Samples de sonido? En la versión japonesa Tiene O sea Es mucho más compleja Es mucho más elaborada Ves que tiene más Samples de sonido Tiene como más O parece que tenga Más canales Recuerda también Un poco Por los enemigos Recuerda un poco Mad Max También Aunque está En teoría En un futuro normal Te encuentras a mutantes O a O a hombres Topo Cosas muy raras Luego El jefe de la segunda pantalla Es una Sadomasoquista Obesa Que Si Bueno Es una Dominatrix Mejor dicho Pero Si Que cuando le pegas Llora Y Se Y va con una especie De martillo neumático Y te intenta taladrar Y reventarte O sea En este juego El punto así como Normal No está muy O sea Es un poco bizarro Luego A nivel de jugabilidad Y de Y de De gameplay Te encuentras como cosas Un poco raras Como el hecho de que Los ítems de Vida ¿No? De recuperación de vida Son animales vivos Un caracol O sea Te comes caracoles Ratas Ranas Te comes cerdos Pero todos además muy cucos O sea Te ves ahí Enemigos muy Pues digo O sea Bichillos muy simpáticos Y te los Te los comes Un zampas Claro Sí Luego Los objetos Que son así como contenedores También son raros O sea Te puedes encontrar Que un salmón De metro y medio Lo usas como barril Lo revientas contra alguien Y salta Salta a lo mejor De dentro Salta un ítem de vida O salta también Ítems de puntuación Como una tele De un salmón sale una televisión Que te muestra a lo mejor Que te muestra a lo mejor El R-Type O sea Se hacen publicidad Entre ellos mismos Luego También Cuando te acabas el juego Hay Un camión de policía Hace Ves que hace referencia Al tanque que se usa En el Moon Patrol Que es un juego también de Irem Y En los flyers De De un juego que he dicho antes El Ninja Baseball Batman Hay un dirigible En el que también Se hace publicidad De Undercover Code Y bueno También decir De que el juego En Japón Tuvo mucho éxito Tanto que Llegó a tener un manga Y Y Sí Y Pues Pues salió por el 93 El manga También Es muy exagerado El juego A la hora de De armas arrojadizas Porque puedes coger Columnas de De granito De hormigón armado Y usarlas como bate Con una mano Es un poco como Un poco exagerado Puedes pillar Hanbees Jeeps Enormes Usarlos también Arrojadizamente O un poco así Exagerado Y flipado Y una cosa Que me sorprendió mucho Aparte de que hicieron Una versión O sea Que era la versión japonesa Pero Traducida Porque la gente Hubo gente que Probó a las dos Y se quejó Porque se resintió Mucho Lo que es La jugabilidad Es que El equipo que participó En el desarrollo Del juego Se acabó marchando Años después Y creó Nazca Corporation Que fue Que fueron los creadores Del Metal Slug O sea Que la gente La gente Que hizo el Metal Slug Realmente hizo este juego Y otros cuantos Como Hammer and Harry O Super Soldiers Gun Force 2 O In The Hand In The Hand In The Hand Juegazo Juegazo Y ya está Sí ¿Cuál es tu juego? Bueno Final Fight Es una saga De juegos Que empezó Con este En los 90 Más o menos Es un Pues como el anterior Es un beat of up Y Muy parecido La verdad La historia Pues básicamente El nuevo alcalde De la ciudad De Metro City Está luchando Contra el crimen Y los Bueno Se enfalan con él Y secuestran a su hija Entonces Tiene que tomar La justicia por su mano Y él El prometido de la chica Y otro señor Que no recuerdo muy bien Que él pintaba Se van A luchar Por las calles Para conseguirla Eran amigos Entonces Bueno Era el gaico Y eran amigos No me acuerdo La verdad es que No tenía Mucha oportunidad De jugar a recreativas Porque en mi ciudad Solo había una sala recreativa Y No tenía este juego Pero Lo recuerdo Con cierto Cariño Bueno yo jugaba Básicamente Al Final Fight 2 Que estaba para la super Pero este en concreto De vez en cuando Cuando íbamos a una ciudad cercana Que había un centro comercial Muy grande Con una sala recreativa Estaba ahí Y a veces Cuando se alineaban los planetas Y mis padres Estaban de buen humor Me dejaban jugar Entonces No es un juego Al que Le he echado Muchas horas de juego Pero las pocas Que jugué Pues eran Con muchas ganas Lo que más me gusta También Bueno este estilo De juego Me gusta mucho Lo echo de menos Si quieren Volver a hacer Algo parecido Yo lo dejo ahí Para los ejecutivos Que nos están viendo De Sony Y todo eso Que lo desarrollen Me gustaba mucho Que se podía jugar Multiplayer Normalmente Y estaban En la misma pantalla Juntitos Aparecían un montón De enemigos Y a veces Era un caos Porque había mucha gente Saltando Y muchos de estos Por la Por la ciudad Y Me gustaba mucho Claro No sé ahora muy bien Que decir Porque es muy parecido Al juego anterior No tiene más misterio No tiene nada especial Pero Bueno Me gustaba bastante Se han ido haciendo Algunos más Los personajes Los han ido usando En otros juegos No sé si llegó a salir En Final Ahí En Street Fighter Ah bueno De los chicos Se salieron Se salieron varios Sin problema Sí Luego Bueno Creo que la más mítica Es la chica En Final Fight 2 Aquí no En Final Fight no está Y bueno Luego han hecho más Con más personajes Y tal Pero vaya En estos ya no los jugué Me quedé en el Final Fight 2 Y ya está No sé si sabías De que El juego en un principio Se iba a llamar Street Fighter 88 Sí Algo he leído Algo he leído Que era el Street Fighter Y me quedé un poco Como Sí Sí Porque querían pillar Realmente Es un Street Fighter Sí No es Sí Sí Literalmente Sí Sí No sé yo Eso del 88 Hay un juego Que no pude jugar Que es el Mighty Final Fight Que salen Como cabezones Así en SD Sí Y bueno No he podido jugar Pero se ve también Bastante divertido Sí Bueno Yo jugué hace poco Hace relativamente poco Al Final Fight Que no me acuerdo Como se llama De Nintendo Y que Podías llevar Mighty Final Fight El Mighty Ese Mighty Mighty Final Fight Y creo que a lo mejor Es ese Y hostia Flipé mucho Lo bien hecho Que estaba La O sea La jugabilidad Que tenía Lo difícil Barra imposible Que era Como siempre Y no No O sea Lo completo Que era De hecho Creo que subías nivel Y todo Tenía como un cierto Toque de rol O algo así O sea Estaba Estaba bastante chulo Bueno De todas maneras Si no me equivoco El Mighty Final Fight Tiene los tres personajes Que no tenía El de Super Si bueno El de Super Bueno Es que Hicieron dos versiones En una era El Final Fight Que llevabas Al Kodi Y al Hagar Y luego sacaron El Final Fight Guy Que llevabas Al Guy Y al Hagar Creo Al Guy Y al Kodi Si Si no Yo a este juego Me pegué unas drogadas Pero impresionante No Es tremendo Si El juego Y en Mega CD Sobre todo Que tenía Una pantalla Extra Y tenía La música Hecha En plan Instrumentos reales La hostia La hostia Claro Es que El de Mega CD Suplía Las carencias Que tenía Este de la Super Nintendo De todas maneras A lo mejor Sería interesante Saber Yo no sabía Eso de Lo de Street Fighter 88 Habría que ver Si tenía algo De relación Con el Junior Squadron También Que eran La marca 88 Ponerla o algo Porque la verdad Que me ha llamado la atención Si Ahí no sé Si era por el año O porque fue Sé que Lo que querían Era Seguir con el tirón De Street Fighter Lo que pasa Que claro Como vieron De que Era un beat em up Y era otro Era otro rollo Decidieron darle un nombre Y hacerlo De que fuera Otra Otra saga Claro Yo a comentar Lo del área 88 Yo en el cuadro Digo a lo mejor Tenía algo que ver Con No sé Va a ser una marca Suya O A lo mejor No lo sé No sé si era Pobre Enlazarlo con Street Fighter 2 Pero yo quiero viciarme Pero no puedes Viciarme Ahora le toca a otro Marco Puedes hacerlo Simultáneamente Llevar todo el rato No Luego Víciate con el mío Que es el físico Vale Bueno A ver De Street Fighter 2 Sabes que voy a decir Todo el mundo sabe Que este juego Ha sido Uno Bueno Yo creo que ha cambiado La percepción De los Videojuegos De Lucha Yo más que todo Quiero contar Bueno El primer Street Fighter Que salió Ha sido El El 87 Y era Horroroso Era Detestable Incluso Sí Sí Porque había Dos juegos Antes Que marcaban Había El Carreter Champ Del 84 Y el Y el ARK Kung fu Del 85 Y estaba También International Karate Del 85 Sí El ARK Kung fu Era el primero Que incorporó Los ataques Especiales Los ataques Especiales Sí Pero ya Salió El primer Street Fighter El 87 Que ha sido Desastroso Las voces Incluso Mal hechas La banda sonora Horrible Además El delay De los controles No respondía Era Horrible Y bueno, el que realmente marcó fue cuando salió el Street Fighter 2, donde ya permitía jugar con ocho jugadores, no, seis jugadores, no, ocho jugadores. Ocho jugadores a principios, ocho para elegir. Sí, y wow, este juego ya la banda sonora impresionante, ya toda la cultura que empezó a moverse a través del Street Fighter 2, ¿no? Porque estaba tan bien hecho, ¿no? Las voces y todo. Y yo quiero comentar como anécdota, porque yo vengo de un pueblito, que lo mencioné en el primer Freaky Room, ¿no? Que, bueno, en el pueblito lo único que había era una, bueno, la calle principal y había una sala de juegos, ¿no? De puro arcade. Y entonces era terminar el cole, porque esto salió en el 91, pues el 91 y el 92 yo tenía, ¿cuántos años? 14 años, 15 años. Y wow, estamos mayores. Y claro, era después del cole irte a las máquinas estas a jugar con los centavos que lograbas sacar de donde sea los fines de semana y a jugar. Y Street Fighter, yo creo que ha marcado un poco también mi vida, ¿no? Y tal, y al personaje que odiaba un montón era Onda. Onda. Onda era, ¡buah! Mira, yo el que odiaba era el español. ¿Cómo? El español. Ah, sí. Es catalán, ¿eh? Vega o Walrock. ¿Puede catalán? Sí, 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 sí. Te dicen, en serio. Yo quiero comentar algunas, ¿cómo se llama? Anécdotas, ¿no? Por ejemplo, cosas, ¿no? Que están, por ejemplo, en Japón se llamaba Balrock. Sí, el baile de nombres. Y el baile de nombres, todo esto que lo hicieron por cuestiones comerciales en Estados Unidos, porque no podían llamárselo, lo llamaron Mike Bison, ¿no? Sí, bueno, en Japón era original Balrock. Sí, sí, no, el boxeador en original era Mike Bison, pero como, y lo hicieron pensado Mike Tyson, entonces pues claro, fue simplemente para prevenir temas de copyright, de que no viniera el boxeador, y tal, entonces le cambiaron. Lo cual es incomprensible el cambio de Vega, pero bueno. Sí, no, es que además, claro, al dictador, ¿no? Le llamaron M. Bison, parece que era Mr. Bison. Entonces ahí había una confusión, ¿no? Luego el Vega, obviamente, que le cambiaron también. Lo de Vega, no, nosotros. Y luego estaba también el Charlie, que era Nash, ¿no? Que era el amigo de... De Gile. De Gile, que lo mataron y después, bueno, igual también hay toda la historia detrás de todo el videojuego, ¿no? Que es fabulosa, ¿no? Y que han hecho, bueno, han hecho algunas películas que son desastrosas las películas en imagen real, que da una rabia increíble. Pero, bueno, las series o las cosas que han hecho en 2D sobre esto son súper bonitas igual. Y bueno, está también Akuma, ¿no? Que lo llamaron Akuma, que en la versión original era Goiki, ¿no? Que significa demonio, ¿no? Sí, bueno, ambos significan demonio. Uno es Gran Demonio y el otro es Demonio. Sí, sí. Y bueno, después de esta salieron varias otras, ¿no? Bueno, el Street Fighter 4, el 5 y luego, bueno, el Street Fighter 3 y tal. Pero a mí nunca me terminaron de llenar como me llenaba el Street Fighter 2, ¿no? Y claro, en el cole todos eran repitiendo incluso Japán, ¿no? España. Sí, sí, era muy bueno. Cuando salía San Gyev y bueno, el Oshaga también, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos vivido todo esto. Otra curiosidad es que he encontrado es que se dice que es el primer juego que incluye las combinaciones de golpes, los combos, ¿no? Pero se dice también que esto ha sido más como un bug que no ha sido tanto, tan hecho a drede. No sé si es verdad esto, ¿no? Que yo sí, ¿no? Y que está en el libro del record, el Street Fighter 2. Yo recuerdo que lo tenían todo superpensado, o sea, a nivel de que sí que pudieras hacer combos porque miraban el frame, o sea, todas las animaciones hacían cálculos, ¿no? De, por ejemplo, yo que sé, con el Ryu, la patada fuerte, pues el Run House, ¿no? La patada esta giratoria que hacía, habían calculado, pues, cuántos frames tiene que estar, o sea, cuántos frames han de pasar hasta que el golpe sea efectivo, en qué cuadro, cuánto tiempo se tiene que quedar y hasta que... Eso es alucinante, como el game design estaba perfectamente cuadrado. Hacer esto, hoy en día es... O sea, lo que hicieron en el antaño, ahora sigue costando locuras. Adecuar un juego así de combate al frame... Sí, sí, porque de hecho este juego, o sea, los de lucha son los que más revisiones se llevan. Sí. Porque, claro, es que ajustarlo todo, pero al milímetro y solo el hecho de, por ejemplo, te digo, de que cuando impacta se quede medio segundo más o medio segundo menos, puede ser una ventaja brutal y que ese personaje esté overpowered, que le llaman, o B, o que sea un personaje basura. O sea, realmente es un personaje que juega en competición en este tipo de juegos, que entrenan horas y horas y se saben los movimientos al milímetro. Es alucinante. Y en los campeonatos se pone qué versión es, o sea, te dicen, es la versión tal, tal cual, entonces ellos ya entrenan con esa revisión del juego. O sea, yo lo sé eso porque yo jugando, nunca llegué a jugar a nivel profesional, pero jugando a Street Fighter, o juegos de lucha, me he encontrado con cosas así, de estar acostumbrado a ciertos timings y tal, y que de golpe digas, pero ¿por qué ya no llego? ¿Por qué ahora me...? Claro, tener en cuenta que no es raro escuchar ahora cuando sacan algún juego, o después de un tiempo de un juego, que alguien busca un glitch o un bug o algún tipo de radio de estos, y la empresa retira el juego, o el personaje, o lo tienen que arreglar, o cualquier cosa, sobre todo a la hora de las competiciones, porque da una ventaja o... Sí, sí. Es que la gente le saca el frame justo, ¿sabes? La foto injusta para saber, pues mira, aquí podemos empezar a tener... Y yo creo que este juego fue el percursor porque lo veías que estaban todos los personajes equilibrados en ese sentido, tú la más que tenías que preocuparte de elegirte el que más te gustara y desarrollarte y empezar a jugar con él. Venga, yo os voy a pedir ayuda a todos, porque la verdad, eh... Creo que soy de los que menos ha jugado al arcade. ¡Pueba a viciar! Pero... Pero vaya, he elegido este juego, Metal Slug, porque lo estoy jugando para... para... como referencia para un juego que estuvimos desarrollando, y la verdad es que me sorprendió un montón por ser un juego hecho en el 96, por Nazca Corporation, como has comentado, y por lo increíble que es y lo frenético que es, y las animaciones me parecieron alucinantes. O sea, yo como animador veo eso hecho en el 96, a puro sprite... Yo sigo flipando a diablo. Y alucino, o sea, la complejidad de los escenarios, el colorido, todo. O sea, el conjunto es alucinante. Es una pena, perdón que te corte, porque los tengo aquí originales, y no tengo la cámara, porque os lo podría enseñar originales. Ah, pues... buena adquisición, eh. Sí, sí. En MVS, con las cajas, en software. ¡Hola! Pues, lo que... sobre todo lo estuve viendo porque en el juego que queríamos hacer, queríamos incorporar agua, y pillamos Metal Slug justo porque había una secuencia de combate en una especie de lancha gigante con agua, que era una pasada. Como solucionaban algunos temas que dices, la complejidad técnica, ¿no? Y cómo de una forma creativa lo conseguían hacer. Sí, sí. Y, bueno, la posibilidad de jugar con dos jugadores también le añadía ese divertimento, ¿no? El poder jugar con otro y... No había juego amigo. No había juego amigo. Bueno, por suerte, ¿no? Porque ya... No era lo que faltaba. Con tantas cosas en la pantalla decías, madre, amigo. Sí, sí. Lo que faltaba era juego amigo. Pues, básicamente, evitar, ¿no? Un cambio de orden mundial que quería llevar a cabo, ¿cómo se llamaba este? Donald Morden, ¿no? Y que utilizaban una especie de simbología que se ve que era una alegoría a la esvástica nazi. Sí, yo no lo sabía. Y que decidieron hacer, pues, un círculo rojo con una X negra para evitar polémica en Europa y tal. Y, bueno, eso, básicamente, en el primer Metal Slug luchas con soldados y luego en los posteriores títulos, pues, te encuentras de todo. Alienígenas. Te encuentras yetis, te encuentras un montón de personajes distintos, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo curioso es que, bueno, nació para arcade, pero luego se ha adaptado para un montón de consolas, incluso para iPhone. Sí, sí, creo que todas. Casi todas, prácticamente, sí. Y creo que han sacado como 10 títulos, ¿no? Me parece, de Metal Slug o adaptaciones. Y el último hace relativamente poco, en 2014, me parece, fue la última adaptación para móviles o algo así. Bueno, la versión décima, la X, no sé si la referencia es, no es que tenga 10 partes, sino que fue una mejora de alguna de ellas, ¿no? Sí, no, era la segunda. Era la mejora de la 2. Era la segunda. Pero, pero... Sí, tenía problemas de reventiciaciones, que era Neo Geo, y sacaron el X para arreglar. Sí, bueno, y hicieron como un poco remake, ¿no? Porque también le cambiaron color, patrones de color, cambiaron algunos sprays, hicieron alguna cosa más. Pero era como un 2.1. Sí, 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 sí. Pero el 3 es el mejor, sin duda. El 3 es una brutalidad. Sí, DSNK es el mejor, aunque yo creo que jugué al 5 o al 6, y ya habían incorporado cositas que decías, bueno, no está mal. Sí, sí. También una cosa que me hizo mucha gracia era de que se hacían publicidad entre ellos otra vez, porque, por ejemplo, uno de los ítems era la carta de King of Fighters. Claro, sí, claro. Sí, sí. Y nada más, ya está. No sé si queréis añadir algo. Bueno, respecto a lo que tú decías de las animaciones, yo una vez en una página web encontré todo lo que era el apartado gráfico ripeado. Habían sacado todos los spray cheats y lloré sangre, porque es lo que dices, si ya viéndola así, sin conocer y ni entender nada, ya te impresiona cuando ves los troceamientos extremos que hacían de sprites para poder animar por un lado, por ejemplo, las piernas del jugador y por otro lado el torso. Porque, claro, si te fijas, puedes disparar quieto, puedes disparar mientras corres, puedes disparar hacia arriba mientras corres. Claro, no van a hacer tres sprites. Dice, o sea, tres, no, cogían y te animaban por un lado las piernas, por un lado el torso, luego la cantidad de reaproveching que hacían y cómo tú no te dabas cuenta hasta qué punto estaba, estaba, yo te digo, era un puzzle. Es que tú veías las spray cheats y decías, ¿pero qué es esto? Y empezabas a analizar y a comparar y decías, Dios mío, han troceado esto. Y era increíble, porque, claro, si te paras a pensar, la Neo Geo era como una hiperconsola para la época, o sea, durante muchos años estuvo por delante incluso de las consolas que salían, que en teoría eran mejores y no llegaban, como la Play 1, la Play 1. Solamente la Saturn, con el cartucho extra de memoria japonés, era el único que podía igualar a nivel 2D, a nivel 2D, a la Neo Geo. La versión de Saturn es brutal. Sí, es un 1-1, o sea, es un 1-1, es igual, es igual, o sea, como los King of Fighters, los King of Fighters que salían para Saturn eran iguales. Y ya te digo, a mí lo que me sorprendió fue la cantidad de, o sea, la fluidez de la animación, la cantidad de frames que decías, Dios mío, pero cuántos dibujos han hecho solamente para esto, ¿no? O incluso la interactividad. Yo qué sé, veías que a lo mejor había un tío con una, que tenía una piedra enorme, un pedróleo enorme, colgado de una cuerda, pues podías disparar y si caían encima de los enemigos no morían igual, sino que reventaban. Era una pasada, una pasada, una pasada. Yo, 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 esta parte. Y la jugabilidad es brutal. Sí, 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 el gameplay es indiscutible como todos los juegos de SNK, Nazca en este caso. Y a mí me flipó eso, sobre todo el frenetismo, y es que no te cansabas, o sea, morías y querías empezar y no terminabas. Bueno, creo que es algo genérico en las Arcade, pero vamos, que... Aquí estaba bien hecho, aquí está muy bien hecho, muy bien hecho. Sí, sí, además, fíjate que si dejas, ahí, ¿ves? Aparece el soldado. Tiene muchos detalles que son... Es como si estuviera viendo una película de dibujo en animales. Sí, 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 pero además, el hecho de que si le disparas antes de que salga, cae encima de... O sea, tiene esa variante de animación. Los sprays enormes. Enormes. Para la gente así humilde como mi familia y nosotros, el tema Neo Geo era un poco aparte, era lo que había en la recreativa edad. Y siempre te planteas grandes dudas, no sé, ¿cuántos años tiene Jordi Hurtado o cuántas versiones de Metal Club existen? Son cosas que nunca crees que puedas conocer, yo tampoco lo sabía ni lo teníamos presente, pero ya me ha quedado claro que 8 o 9 existen fijo. Pero debo decir que sí, hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención y me encantan, o sea, la animación es deliciosa, o sea, una cosa que es superior. Sí. Y el estilo gráfico me encanta, o sea, no necesariamente tiene por qué ser realista, o sea, está súper bien hecho, animado y el tono, ese rollo cartoon, incluso aumenta el disfrute. Sí, y es muy crudo, o sea, porque... Sí, 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 no, no, o sea, sí, no, no se corta. Sí, 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 sí. Jaime, ¿querías comentar algo? No, no, no. No, no. Que lo tienes, ¿no? Que lo tienes. Original, qué envidia. Sí. Y una cosa que descubrí... Sí, sí. Y una cosa que descubrí, el último apunte sobre Metal Slug, que es que si juegas solo... Venga, me voy a poner la cámara, venga. Ay, ay, ay. Venga, enséñanoslo. Exacto, enséñanoslo, enséñanoslo. Resulta que... Te lo envidia. Exacto. Qué guapo. Si te lo pasas solo, aunque te lo pases con un solo crédito y tal, el final es un poco triste, pero si te lo pasas a dobles y no pierdes ningún crédito, el final es como más esperanzador. Porque el final cuando te lo pasas solo es como ves todos los muertos de la guerra y todo y es como un poco que dices, joder, esto en teoría es una guerra, por mucho que sea un videojuego. Y no, no, me gustó, me gustó el detalle. Es impresionante. Lo sigo viendo a día de hoy. Sí, sí, sí. Me quedo mal allá. Los escenarios enormes. Está cuidadísimo todo. Sí, sí. Bueno, Jaime, ¿tienes esa cámara ya? Bueno, mientras se instala, vamos a continuar. Es que hoy en día hacer juegos así es tremendamente complicado. Sí, sí. ¿Y qué? Dime. ¿Nos queda tu juego? Voy a hablar de un juego que nadie conoce. Voy a tener que explayarme un poco. Porque si nombro así de primeras el título Ghost in Goblin, ¿no suena a alguno? Ghost in Goblin, joder, y tanto. Por supuesto. Por supuesto. O como se llama en Japón, Makaimura. El pueblo demoníaco tiene poco que explicar. O sea, es una arcade de Capcom del 85. En el que, como sabemos, manejamos a un caballero, que es Sir Arthur, con su brillante armadura. En la cual tiene que rescatar... Bueno, os pongo la situación. Tiene una novia, que es la princesa Pring Pring. Dejando aparte el tema del nombre. Y se van a tomarse un sándwich o un té o lo que sea, de paseo juntos, una noche al cementerio. Todo muy normal. Y la escena es el caballero en calzoncillos y la armadura. La princesa delante del de rodillas. Ahí lo dejo. Y viene el demonio y se la lleva, cortándole el rollo. Entonces, pues, básicamente el caballero Sir Arthur tiene que cruzar una serie de escenarios, todo ambientado en fantasmas. Tiene que luchar contra criaturas fantasmales, gárgolas, demonios, duendes, plantas carnívoras, para rescatar a la princesa. Y para ello utiliza una serie... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Jaime. Jaime ese. ¿Alguien se ha caído? No, que hay que enchufar la cámara para enseñar el... Bueno, es claro. Exacto. Ahí, ha generado la envidia. Entonces, claro, tiene que utilizar una serie de armas a la hora de conseguir eso y la armadura. Que se convierte en un icono de la saga. Entonces, a ver, te explico. Tienes tres vidas, te añaden una vida más a los 20.000 puntos, otra vida más a los 70.000 puntos y es básicamente un catáforo. Te quitan la vida con dos toques. En uno de ellos te deja en la típica imagen que tú recuerdas cuando el juego, que es el tío, el calcuncillo, pasando por el cementerio. Y en la siguiente, la otra escena típica que te convierte en un montón de huesos y esqueletos y te llegas al suelo. También, básicamente, para cada fase tenemos una media de tiempo, como unos tres minutos para poder acabarlo. Y si te mueres, pues vuelves al principio del nivel o te dejas a la mitad del nivel si te lo has conseguido pasar. Las armas. Las armas son muy simpáticas. Comienzas con la lanza, que es un tiro recto y es la arma básica con la que comienza el juego. Puedes conseguirte el cuchillo, que es la misma, pero mucho más rápida. Tienes el hacha, que es un arma que la lanzas y hace como una curva en el aire, como una parábola, que tiene la peculiaridad de que atraviesa a los enemigos. Le das a uno, pero si hay otro detrás le sigue dando. Es complicado de manejar, ¿vale? Puedes conseguir el fuego, que es lo mismo, hace lo mismo que el hacha, solamente que se queda en el suelo y quema un poco. Tampoco es que facilita mucho la cosa. Y una última arma, que puede ser según la versión, es un escudo o una cruz. Que es como la lanza del principio, pero tiene un alcance mucho más corto, pero tiene la peculiaridad de que para los golpes enemigos. Si hay enemigos que te lanzan algún tipo de objeto o algún tipo de cosa, te lo para. Y un detalle, también simpático, que te afecta al desarrollo del juego, que lo comentaré después. Básicamente, yo es que este juego me gusta mucho porque lo cuento como si fuera un camino, como una historia. El caballero Sir Arthur comienza en un cementerio y en un bosque, tienes que atravesar los que te salen zombies y plantas carnívoras. A mitad de camino tienes que cruzar un río para pasar al bosque. Y antes del río viene un enemigo, que es Firebrand, que se hace famoso en la saga y en otros espinos de la saga. Pasas a ese enemigo, que para mí es súper carismático, tiene su propia saga de juego aparte. Y llegas a la segunda parte de la primera fase, que es un bosque. Te lo pasas con un monstruo gigante, la siguiente fase te metes a otro ambiente diferente, que es un castillo de hielo con unos enemigos diferentes pequeñitos que te salen como duendecillos. Pasas eso y entras a un pueblo abandonado, que te vienen unos hoscos gigantes. Que de jefe final te viene dos veces el primer jefe de la primera, vamos aumentando. Todo esto con un control súper suave. O sea, saltas y eres un hierro que vas para adelante. Y hay veces que saltas y vas donde vas, nada más dan al botón sabes que has vuelto ya. Porque sabes perfectamente dónde vas a caer. El giro del personaje es ligeramente tosco, pero ya tienes que ir con el chip en la cabeza de saber medio segundo antes qué tienes que hacer. Cualquiera que haya probado el juego sabe de lo que te estoy hablando. Entonces, pasa la tercera fase, que es una gruta en la que tienes enemigos nuevos, como Murciela. Cada fase tiene un ambiente muy diferente y la verdad que es lo que te digo yo, que os comento, que fomenta esa sensación del viaje que vas comenzando. Entonces, entras a una gruta que el jefe final es el primer dragón del juego, pero pasas y ha entrado a otra fase que es una plataforma que eleva, que para mí es de lo peor, porque tienes que saber muy bien contando en qué momento va a subir una, con qué timing, por dónde va a aparecer, porque si no, cada salto es volver a empezar y volver a empezar y cruzar a un punto de fuego que, la verdad, tampoco te facilita las cosas y te acentas a otro segundo dragón. El hecho de comentar los jefes finales es, como en aquella época, los juegos, y sobre todo este juego, por ejemplo, no era muy largo, lo tienen que complementar con dificultad. Y en este juego, la verdad, es que se explayaron para que te durase. Ya ves, ya ves. Pero bien, pero bien, te pasabas eso y llegabas por fin al castillo del demonio de Astaroth, que era el que supuestamente te había levantado a la novia, el colega. En esta fase, que es el castillo por dos partes, en la parte de abajo, en la parte inferior del castillo, vas subiendo escaleras y te vas acabando con, básicamente, todos los enemigos simples del juego, hasta ese momento que te has encontrado, con un detalle muy gracioso, el suelo son esqueletos y calaveras, y cuando menos te lo esperas, te aparece un esqueleto de ese montón y te vas saltando. Es que hacen exactamente, o casi exactamente, un detalle como el personaje ese que he comentado, el Firebrand ese que aparece de vez en cuando, la gárgola roja, a lo largo del juego, que tiene el, no sé ahora mismo la palabra como decirte, la rutina de movimientos más asquerosamente aleatoria que he visto en mi vida. Sí, sí. La mejor inteligencia artificial. Sí, sí. Es asqueroso. Lo odio, yo lo odio. Bueno, odio el 100% del juego, odio todo, odio a los programadores. Pero que se odia encantador, es súper amoroso. Sí, 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 porque a mí, y esto es una cosa que a mí me da mucha rabia hoy en día, o sea, la frustración que me viene del juego es porque es difícil, no porque es injusto. Porque hay juegos que son injustos, que dices, a ver, esto ni en mil años te hubiese hecho bien, necesitas morir para aprender, aquí no, aquí, si tienes reflejos y te vas aprendiendo el juego, vale, pero puedes enfrentarte a cualquier cosa la primera vez y no te mataron injustamente. Incluso cuando, no sé si, bueno, seguro que lo sabes, cuando le disparas muchas veces a la lápida. Me cago en su vida, yo ahí, que estaba ahí disparando que un tío me dijo, mira, dale, ya verás que divertido. Y sí, sí. Y te conviertes en rana. Sí, sí. Es súper simpático. Pues está muy bien, la verdad, porque parece que el hombre está todo medido al milímetro, o sea, no al milímetro de decir, venga, vamos, yo voy entrenando, voy sabiendo, me voy sabiendo el previso. No, da igual, vas a morir, mueres, 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 luego sigas muriendo, muriendo, pero mueres de una forma que dices tú, es por habilidad, sí, es por habilidad y por previsión, pero es puro gozo. Sí, sí, yo tenía una normal de amigo que se pasaba a juego con una vida. Sí, 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 el que asumió finalmente es súper simpático, eso sí, no hay nivel para eso. O sea, yo flipé, yo flipé. Pero cuesta mucho. Sí, sí. Claro, entonces, por ejemplo, cuando pasaba el tema del castillo inferior, que te salía un demonio rojo, que se parecía al que se te había llevado la novia, te lo cargabas, que también es súper simpático, porque solamente podía atarle cuando abría las alas y todo eso, o sea, facilidades al máximo, y llegabas a la parte de arriba del castillo en la que tenías que pasarte todos los jefes del juego. Y al llegar al final, los dos jefes que tenías, tenías que matarlos con la cruz, o sea, con el escudo, depende de la versión, donde fuera, o lo matabas con eso, o si lo matabas con otro arma, volvías a empezar el nivel. Total, que podías conseguir que te pasaba y entabas a la cámara privada que estaba en las tarot con la novia, el entremedia, la novia ahí detrás esperándote, ya veis, el demonio lo he colocado por el medio. Tienes que golpearle en la zona exacta del cuerpo, pero con un detalle, tú coges, matas al demonio, disfrutas, ya veis a la novia, volvemos a lo que habíamos dejado a medio, que no sé si te acuerdas, y cuando esperas que te salga el mensaje, te dice, no, perdona, te has sacado este punto, tienes que volver a empezar el juego con una dificultad mucho más alta para poder ver el final. Entonces cuando tú coges, no sé, cogías la máquina, si estabas en el bar, la tirabas al suelo, y te estabas metiendo fuego con algo, la pateabas o te acordabas de todo eso, era un juego, y sigue siendo, es un juego difícil, es un juego que el tema, el tema ese de volver a repetirlo, lo han recurrido en las siguientes partes del juego. Tuvo la segunda parte, que fue un título que se lanzó sobre todo en máquinas de SEGA, y la tercera, que es el Super Ghosts and Ghosts, que se lanzó en la Super Nintendo, y repetía mucho eso de, cada una añadía unas cosas, una te añadió en SEGA el disparate de arriba, la tercera te añadió el salto doble, que de esta manera te facilita más las cosas, pero sí, bien, avanzaba en el tiempo, era algo lógico, pero yo creo que perdían un poco de la esencia de este. Ah, ¿tú entonces conoces el juego que salió para Play 2, que era Máximo? Eso es lo que quería comentar, esta saga tiene dos spin-offs, uno de ellos son los que el protagonista es la gárgula referente, que son el Gagor Quest de Game Boy, el Gagor de NES, y el Demon's Creed de Super Nintendo, que yo sobre todo recomiendo el de Game Boy y el de Super Nintendo, el de NES también, pero son RPGs con una música deliciosa, largo, difíciles, no sé decirte, pero están súper chulos, están perfectos. A mí me impresionó mucho el Gagor de NES, unos gráficos. El Gagor de NES, no, y sobre todo el de Game Boy, a mí me encantan, es una cosa que yo no puedo evitar. Y luego el otro spin-off que fue el Máximo, que salió para PS2, que salieron dos. Que mantiene, sí, mantiene incluso el humor de la saga. Y la dificultad. La dificultad, sí, en menor grado, por supuesto. Este juego, esto sí que no lo sabía yo, lo tengo por ahí apuntado. El tema de las conversiones se hicieron para Amiga, Comodores, Spectrum y CPC, y bueno, y las versiones de Nintendo, de Game Boy Color y Alphan. Quiero acordarme de la de Nintendo, porque fue una versión regulera, mi concepto de regulera, que es más bien pésima, sobre todo gráficamente, pero que consiguió añadir un punto más a un gran detalle del juego, que es a su dificultad. Por si el arcade era difícil, el de la NES, creo que muy fácil, tampoco podía hacerlo. Y bueno, no sé, poca cosa más puedo añadir. Tengo aquí en la chuletilla las apariciones en otro tipo de juegos y de sagas, y por ejemplo, en Marvel vs Capcom apareció Sir Arthur, en el RPG de Namco contra Capcom también apareció Arthur y el demonio final, o no sé cómo comentaros, también. En el SNK vs Capcom también aparece, en los Marvel vs Capcom 3 puedes elegirlo incluso a Arthur o a Five Brand como personajes seleccionables. La verdad es que tiene mucho, así Capcom lo ha utilizado, sobre todo últimamente, mucho, para recordarlo. Sí, sí, sí. No, es que tiene mucho carisma. Sí, sí. Hay un pequeño truco en el Megamath 7 de la Super, en una fase, no te sé decir cuál es, que no sé si pulsaba un botón y Start al mismo tiempo, o era Start y otro botón, y te cambiaba la música de la fase y te la ponía la de Cosmic Goblin, que no lo he comentado, es un tema que está durante todo el juego. Hostia, qué guay, ¿eh? Es un tema que tú lo escuchas y lo relacionas directamente. Mola, mola. Un juego que no conoce casi nadie. Sí. Ya, ya. Yo quiero añadir algo de... Tú, sí, sí. Bueno, yo a este no pude jugar, yo jugué sobre todo al de Super, el Super Calls and Goblins, y bueno, además de la dificultad, que yo creo que era imposible, es además largo, y bueno, esto es sentimental, ¿no? Este juego lo recuerdo con mucho cariño, porque es el primero en viciarme, vamos a decir, enfermamente, porque, bueno, recuerdo ser muy pequeña, no sé exactamente que la tenía, pero creo que, no sé, pequeña, y convencer a mi madre para que me dejara quedarme a dormir a casa de mi primo, porque llevábamos todo el día jugando y habíamos conseguido llegar a la mitad del mapa. Era un mamá, déjanos seguir, porque si paramos la consola, hay que volver a empezar, porque no dejaba guardar. ¡No se enchufe! Sí, sí. Entonces me dijo mi madre, mamá, venga, quédate. Entonces, bueno, recuerdo haber pasado toda la noche jugando, con mi primo, poco mayor que yo, y, bueno, no conseguimos pasárnoslo, obviamente. Es más, cuando llegaron, con los ojos rojos, ahí agachados, encolvados, y sobre todo con las manos llenas de heridas. Pero si no, oídas, que bien... Pues si el juego de Super te sigue pareciendo imposible, yo te recomiendo que juegues el primero, vas a saber lo que significa la palabra mod. Porque aún, o sea, yo sé que hay gente que se lo ha pasado, obviamente, pero no me lo creo. Cuando me dicen, sí, sí me lo he pasado, digo, sí, no me lo creo. Demuéstramelo. No, no, pero sí, sí, hay gente para todo. Pero todavía este juego le pasa un poco como lo que estábamos hablando del Final Fight tuyo, o sea, es carisma, o sea, la ficción de carisma es la que tiene este juego. Bien, ¿estáis preparados? A ver, a ver, no lo sé. para este torrente de ítems brutales. Bueno, voy a empezar, porque al final me animé y traje algo más. Diego, primero, meterle Slag 1. ¿Veis la Sockbox? Está la caja Sockbox. Es una brutalidad. Es chulo. Coger una caja de estas y después abrir el juego con este plan, así, fijaros, cartucho, o sea, como de Game Boy. Estos cartuchos solo pese a que estuvieran en una recreativa, no sé si lo habéis visto, porque introducidos, bueno, pues ya es, fijaros, estos son ranuras y lo demás son historias. Bien, este es el Metal Slag 2, también Sockbox. Bueno, seguimos. Metal Slag 3, también Sockbox. ¡Oma! Y no me ha quedado con la cámara, disculpad, ¿vale? Porque no me... A ver, ahí... Vale. Este no sé si es diferente por dentro. Sí, veis, este en cambio es transparente, veis, tiene la grasa transparente. Una maravilla ver el logo de Seneca. Metal Slag, este no lo tengo, esto lo tengo en caja normal de cartón, es el Metal Slag X. Tengo unos más por ahí, pero bueno. también quise traer esto, fijaros, el Sock Troopers. Voy a traer un juegazo. Buenísimo. Es una... El Sockbox también. Bueno, esto es para... Mira, prefiero vender mi coche antes de poder venderme esto. No exagero, ¿eh? No, no, te comprendo, te comprendo. No, no, te creemos. El Sock Troopers, ese era el 2, este es el 1, ¿vale? Sock Troopers, Y bueno, tengo más por el Neo Geo ahí arriba, pero bueno, es que esto pesa como un camión. Y después, ya que estamos, os quiero mostrar es que Chusa ya 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 soportó mi 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 emoción ante este ítem. ¿Esto sabes qué es? Qué chulo. Es un super super CD-ROM 2 para la PCG. Esto sí que es esto sí que es un ítem pues de esos que primero y no exagero y no exagero para conseguir esto hay que tener una flor en el culo y que funcione, vamos, esté en condiciones. ¿Sabéis que me levanté a las 5 de la mañana para pujar por ella en una tienda japonesa y la gané por, de verdad, una pasta, no voy a decir dinero, pero relativamente económico y no me lo creo todavía porque yo dudaba con mis colegas hablando del tema que llegara bien y cuando la veo funcionar con esto, bueno, pues... Y os voy a enseñar cómo va porque es una forma muy... ¿Sabes que esto es equivalente a la duo, ¿vale? Esto y la PCG. Fijaros, esto va así, tiene un slot de expansion por detrás y se mete. Se mete. ¿Así? Ostras, a ver si hay viejo. Joder. No jodamos, no jodamos, no jodamos. Me he dado mal tag. Eso ha suena como cargador de arma. Sí, sí, sí. Un segundo. Ay, ay, ay. Va así. Y queda así, de esta manera. Y nada, esto ya está, ya es lo último que acabo de adquirir y estoy muy contento. De aquí ya me da igual lo que me pase. Yo qué sé, yo si estuviera como tú, no sé, le haría una cama, le pondría nombre. Ya hay forma de... ¿Aquí de dónde vives? Vivo. Yo me escondo en la montaña gallega para que no sufra ningún tipo de secuestro. La siguiente pregunta es ¿Estás casado? Yo trabajo con niños a diario y no quiero ser nada de niños ni compromisos. Estas alturas ya te dan un poco igual de todo. O sea que mi compañía son las consolas que nunca te dan problemas, nunca te abandonan y siempre te dan amor. No, no, yo lo comentaba por el hecho de postularnos como pretendientes. Bueno, de momento tengo muy claro mis tendencias sexuales. No, yo como mujer también. Jaime. Bueno, porque nos vamos a entender muy bien tú y yo. Y una cosa, Daniel antes del W4087, tiene razón. Yo lo hubo aquí en España, yo lo había visto de importación, pero claro, como juego salió en Japón. Es decir, no hubo una versión PAL y yo ahí no me aclaré bien. Yo lo había visto en Mail al vender, porque también vendía por importación en los 90 y lo había visto de ese tipo, pero claro, como versión europea, no. Claro, es que no, no. De hecho, yo había comprado el Thunder Force en, ¿cuál era? El 3, americano en Mailsoft. Vaya. Pues sí, sí, porque era de región libre y aún funcionaba. Prefiero que en Mail jugaba también con, o sea, tenía cosas de fuera. Sí, todavía recuerdo yo la banda sonora del 4 y hay pocas cosas que las superen. Guau, es que la del 4. Hay vídeos en internet de gente haciendo, o sea, rememorándolo con guitarras e instrumentos reales y orgasmico. Chicos. Sí, sí, sí. Una cosa y ya me callo, ¿vale? Ni bien, muéstrame. Espera que me encuentro el ratón del ordenador. ¿Me dais un segundo? Sí. ¿Un segundo? Sí, sí. Hablame de Thunder Force 4, pero cuando digo segundo, son dos segundos. Cuidado los cascos. Vale. Vale, voy, voy. No, pero el Thunder Force 4 te manzo en Mega Drive, o sea, yo no conocí otro, el 3 del 3 lo conocí, pero el 4, el rollo de sensación de frenetismo y la música, a mí me... Y yo soy de Super Nintendo, cuidado. Sí, no, no, es brutal. Pues ese, el Thunder Force 4, que lo tengo también originado para la Saturn. Hostia. No se ve nada. No se ve. ¿El sistema de Saturno? Ahí, ahí. El 5, perdonad, el 5. El 5, el 4 sale para Mega Drive. Muévelo, muévelo para que lo veamos. Sí. Venga, Susa, adelante. Vale, pues hoy os voy a hablar del Dark Cloud. Eh, Dark Cloud es un juego que... Ay, ese Dark Cloud. Qué guapo. ¿Se ha ido? Hola. Susa. No te oímos. Estoy aquí. Va, va, a ver ahora. Vale, pues eso, es uno de los primeros juegos de PlayStation 2. Nos sabían que saliera con el lanzamiento de la consola, pero se retrasó un poquito. Entonces, bueno, cuando me regalaron la consola, me dejaron el juego y... Bueno, entonces no había internet para informarse acerca de los juegos, vi este y me llamó la atención simplemente la portada, que bueno, un chico con gorrito en plan, Zelda, y fue, pues para mí. Entonces, este juego, ya sabéis que en esta sección os cuento un poco los que me llamaron la atención gráficamente o por algo así, en particular, no tanto por la jugabilidad o tal. Eh, una segunda parte, que como le dieron un poco el nombre, nadie sabe que es, este es el primero, que es el Dark Chronicles. Este fue un poquito más conocido por tener uno de los mejores cel-shading de los juegos en aquel entonces, bueno, y creo que ahora también. Pero el Dark Cloud es como el desapercibido, nadie sabe qué juego es. No sé si lo conocéis. Sí, yo lo tengo. ¿Lo conocíais? Sí, yo lo tengo. Vale. Este juego era muy sencillo. Y yo, tenías un qué, Pero quiero decir, que el conseguimiento es muy sencillo. El mundo se ha destruido y la gente ha quedado, bueno, la gente y los elementos de la ciudad y todo esto, han quedado en pequeñas esferas que están dentro de una mazmorra. El principal del juego es que entres la mazmorra, recoleces estas esferas y luego al salir puedas montar las ciudades. Entonces, bueno, era curioso. Una, también, podías ser repetitivo porque todo el rato era un poco lo mismo, Mazmorras, te cambiaban el estilo, según donde decías, pero siempre era un poco igual. El tema, bueno, tenías, tenías tu vida, el arma tenía vida y además tenías sed, con lo cual a veces estresante de estar jugando. Esto lo multiplican en el Dark Chronicle, es mucho más complejo y bastante estresante también, pero en ese aún era bastante sencillo de jugar. Lo que más me gustaba también es que tenía varios personajes que una vez te los encontrabas podías utilizar y intercambiarlos en las... Pues el personaje principal, no recuerdo los nombres, no sé si era Tao o algo así, iba con espadas, había otro personajillo que iba con un tirachinas, había otros que lanzaban rayos, entonces tenías que ir combinando la habilidad de cada uno, porque su barra de vida y todo eso también era distinto, para ir... pues eso, pasándote las mazmorras. Las mazmorras pues eran tipo laberinto, con enemigos y ítems para ir consiguiendo. Entonces, bueno, gráficamente era, estéticamente era bonito, así estilo cartoon, bueno, cartoon pasa, quizá, y... tanto los personajes como luego las ciudades que podías ir creando. pues esto, no sé si lo estáis bien, yo no lo veo ahora, vale, se me ha parado la imagen, pero... creo que... sí, creo que era muy divertido y no exageradamente complico, porque el Dark Chronicle era muy estresante, este aún se dejaba llevar y... bueno, tampoco es una maravilla, es lo que conseguí llegar al... al genio que es el que destruye el mundo, pero llamaba la atención eso, cómo mezclaba los géneros de crear ciudades, muy simple, en este juego el gestor de ciudades era muy simple, y las mazmorras. Lo catalogaron como RPG, no sé por qué, quizá ahí estuvo el fallo en que no llamara la atención, porque no es un RPG, y nada, pues un juego desapercibido que yo creo que es mucho la pena. Este... No sé qué opináis vosotros, si lo conocéis. Este juego, yo no lo he tratado mucho, pero no tiene mucho que ver, porque sí que es un RPG, pero por la época me acuerdo mucho de este siempre junto con el Alundra. Uno lo tuve, y este lo tanteé un poquillo, pero siempre lo relaciono, se ve que porque sería por la misma época o algo. Pero este juego no tiene... no son tres. Claro, la Play 3 no había... No, a ver, dicen... O había anunciado. Dicen que hay un... Dark Chronicle 3, o sea, un Dark Cloud 3, pero creo que es fake, porque nunca he conseguido ver nada del juego. Yo, que yo... Claro. Que yo sepa, Dark Cloud y Chronicle. He visto muchas veces lo del Dark Cloud 3, pero de verdad que nunca he conseguido ver nada del juego, entonces... O es uno de estos proyectos que quisieron hacer y quedó ahí, o es fake. No... No lo sé tampoco, pero nunca lo he conseguido ver. Yo siempre he escuchado este y el otro, y el segundo. No, no... No. Sí, el... Bueno, el Dark Chronicle es brutal. Ajá. También no... sobre todo estéticamente. Este no lo he comentado porque creo que es más conocido, incluso ahora está disponible para Playstation, pero lo puedes descargar. El Dark Chronicle, pero tiene, ya os digo, de los mejores del Shading que he visto nunca. ¿Vale? Es una delicia. Lo que pasa que es muy complicado. Tiene demasiadas cosas, entonces a veces es más estresante que no... que no disfrutar. Que este era un pelín más sencillo o más simple y todavía puedes disfrutarlo. No tiene nada que ver con el Alhondra. No, no, no. No tiene nada. No tiene nada. No tiene un RPG. Tal cual. Claro, es que quizás Alhondra es un poquito... Bueno, yo siempre lo llamábamos el Zelda de Sonic. Claro, era 2D, literal. ¡Venga, va! Tenemos a... Tenemos otra sección que se llama Retro Bizarro. Eso. Retro... Esa es mi sección. Pero bien, lo que quiero aclarar es que aunque penséis... Bueno, no sé. Si Bizarro... Bizarro no significa raro en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Significa valiente. Y... No tiene nada que ver... Sí, sí. No tiene nada que ver con la palabra bizarro. Está... No, no. No, no. Es que Bizarro se pronuncia algo o cosas marrones. Pues no, pues... Significa valiente. Está tributo, sobre todo. Pues está desequivocado. Bueno, yo como filólogo os digo que estáis equivocados. Entonces, Bizarro significa pues valiente y son atributos que se da a un héroe. Entonces, yo quiero pues... Pues... Reconocer el valor que tuvo alguna empresa en hacer cosas muy... Pues muy interesantes, ¿no? Que una compañía árabe llamada Al-Alamiá Sí, es así. El nombre de la compañía de marras desarrolló tres tipos de MS MSX en los cuales introdujo consolas. O sea, era un ordenador en un MSX y en la misma MSX tenía la ranura para una de las consolas NES o Mega Drive y la ranura del ordenador normal del MSX con su tecla. Bien, esta compañía desarrolló tres modelos. El Shark AX330 que es de 92 y a nivel técnico bueno, tiene un... El firmware está en árabe o sea, es una cosa así pues adaptada a lo de ellos. Se podía entrar en el BASIC mediante normal, BASIC normal inglés dándole el escape y traía como características técnicas muy interesantes pues que traía un chip de gráfico de un MSX2, ¿no? La verdad es que estaba muy bien. Sonido PSG y este modelo traía lo que era la NES en un One Chip, ¿no? De estos conocidos, ¿no? O sea que este primer modelo compatibilizaba el MSX con una NES. Por detrás tenía una especie de interruptor que te hacía cambiar entre el MSX y la NES. O sea, eran dos placas y el chip, el switch lo que hacía era intercambiar cuando querías jugar una cosa o utilizar la otra. Posteriormente sacó la X660. Bueno, aquí ya en vez de ser la NES introdujo la Mega Drive. O sea que metieron todo dentro de una carcasa y traía 30 juegos incluidos de MSX y posteriormente sacó el 990. ¿Qué pasa con el 990? Que también introducía pues la Mega Drive junto al MSX todo dentro del ordenador. Por cierto, ordenadores muy chulos que eran creados en Japón y después traídos por esta compañía para ser vendidos en los países ánode. Y bueno, y como digo el 990 pues lo que tenía diferente es que tenía 50 juegos incluidos en vez de 30. Y bueno, es una verdad que esta compañía en los países árabes se vendieron bastantes MSX hasta se hizo una versión del Corán para el ordenador. Y bueno, esto es así rápidamente a grandes rasgos pues esta curiosidad que quería presentaros. Una pregunta así un poco por encima. ¿Altra no hizo algo parecido también con Mega Drive? No un Altra sino un PC de Amstrad. Era una Mega Drive con el PC era un PC Mega Drive creo que era Amstrad tienes razón que era Mega Drive que aparte era un sobremesa vertical, ¿verdad? No era torre era vertical, sí. O sea, horizontal 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 negro era Amstrad que por cierto el otro día me acordé tú sabes hablándome de Amstrad tú sabes que Alan Sugar compró opciones de la norma MSX o sea Amstrad estuvo a punto de entrar en la norma MSX Pues no lo sabía. Estuve esperando cómo evolucionaba el sistema y cuando vio que no funcionaba en Europa pues no quiso entrar. De todas formas Amstrad siempre ha sido un ejemplo yo creo que lo tienen que estar estudiando en las universidades de lo que no se debe hacer con los benditos ingleses lo que hicieron. Pues nada volver a comentar el portal que ya comenté hace creo que fue la edición pasada que es PleasureDome pleasuredome.org.uk que es un es un portal de preservación de videojuegos ¿no? Y entonces todo lo hacen de forma legal o sea solo preservan los juegos que legalmente pueden preservar y que ninguna compañía les va a saltar a la yugular para que lo retiren y lo tienen todo distribuido por generaciones ¿no? Primera generación segunda, tercera, cuarta y tal pues nada chicos para poder entrar y acceder a todo el material tenéis que crear un usuario voy a meter aquí mi usuario con la contraseña kilométrica deciros que esta comunidad es muy generosa pero exige tal cual dice la palabra exige que también lo seas así que todo aquel que haga la técnica de hit and run me descargo y borro lo chuta aquí a ver si hay no mira porque cuando esto ocurre os ponen en la shit list que es la lista de los mierdosos o la lista de mierda en la que permaneceréis muy poco porque os pondrán también como leechers y si no subsanáis la situación pues os chutarán y os banearán y normalmente lo hacen por ip o sea que no hay segunda oportunidad entonces como aquí podéis ver están los usuarios tienen un iconito al lado y ese iconito es según lo que compartas y también si eres un usuario que dona por ejemplo si no recuerdo mal los que tenían esta coronita eran de los que de los que donaban por lo tanto tienes preferencia si os fijáis en las estadísticas bueno veis que hay 81.646 usuarios hay 20.000 semillas hay 809 leechers y 20.000 pears los trocitos de gente que se está descargando aquí veis mi estadística he subido 31 gigas he descargado 4 tened en cuenta de que solo cuentan o sea os monitorizan lo que subís y descargáis pero hay algunos torrents que son gratis que se llaman y es que no te cuenta cuando te los descargas vale internamente si que se lo cuentan o sea ellos si que lo tienen en cuenta y si haces la técnica de hit and run te van a chutar pero al menos a nivel de de que luego te exijan no de que tengas un ratio alto va bien poder usar los los torrents free los torrents gratuitos para para poder equiparar las estadísticas yo en realidad me he descargado más de 4 gigas pero he compartido también 31 o sea que bueno entonces bueno aquí también que veáis que también son exigentes con los clientes torrents todo es a base de torrents no hay descarga directa o exigen que como mínimo no uses el micro torrent u torrent porque da problemas así que os recomiendan que uséis el Qubit torrent y y así podréis registraros y usar el y usar pues todos los trackers que tienen habilitados os voy a poner para que os tengáis una idea aquí en torrents veis aquí están ordenados pues por pues por creo que como les sale a las narices porque está por fecha entonces aquí pues tenéis pues todos los mames los emuladores todas las roms y otros emuladores de consolas pc tenéis de todo lo que tenéis simplemente son siempre lo que son los dos las isos o las o los juegos los emuladores creo que no están nunca lo que sí que tienen es material secundario como puede ser por ejemplo los manuales aquí tenéis por ejemplo manuales de msx escaneados más manuales de sg1000 lo que era anterior a master system manuales de segasato entonces para aquellos completistas que quieren tenerlo todo pues veréis que aquí tenéis material por un tubo ya os aviso que hay hay torrents que son muy brutos son muy grandes por ejemplo aquí podéis ver pues todas las roms de mames a día de hoy 56 gigas pero todos los THD a día de hoy 1,84 terabytes así que preparad disco duro porque lo vais a necesitar y a ver pues bueno veis de vez en cuando ahora como están porque voy a poner voy a buscar aquí rápidamente para que veáis que podéis buscar y que no dentro del foro de de pliashjordom hay una hay una lista hay una lista de de isos y juegos que que por generación se pueden descargar solo tienen juegos legales nunca tienen versiones piratas o juegos que aún no aún no se puedan descargar así que tened está tranquilos que lo que os descarguéis aquí si tenéis el soporte hardware no no tendréis nadie que os venga a llamar a la puerta por piratas y nada pues ya está aquí aquí tenéis pues infinitos juegos más uno para descargar y a disfrutar así y a preservar todo lo que se pueda lo que hacen que eso es una de las cosas que me gusta es que van al día o sea van al día por ejemplo en las recreativas o en las versiones de consola si sale un Street of Rage 3 traducido al árabe pues te lo añaden al set de ROMS de Mega Drive si te sale por ejemplo yo que sé una nueva recreativa pues te la te la incluyen siempre y cuando te se lo permitan por derechos y todo entonces mola porque por ejemplo del MAME tienes siempre la última versión de todo el set de ROMS incluidos los CHDs que los CHDs es o sea a partir de no me recuerdo que generación con las recreativas habían dispositivos de almacenamiento masivos como DVDs CDs o incluso discos duros entonces claro se necesitaba tanto la placa con las ROMS como el almacenamiento entonces los CHDs tranquilamente se te podían ir todos los CHDs de las ROMS o sea de los juegos que necesitaban esos se te podían ir a los teras un teras dos teras y ellos lo tienen ahí subido o sea tienes ahí todo tienes todos los juegos de Atari todos los juegos de 3DO todos los juegos de Dreamcast a medida que ha ido pasando el tiempo y han podido subirlo lo han subido todo y claro pues es un portal muy importante para quien realmente aparte de coleccionista quiere jugar poder tener ahí todos los juegos y poder descargártelos y jugarlos y está muy bien está muy bien es una comunidad muy activa y mola mucho mola mucho y yo os recomiendo el portal bueno chicos ya está bien por hoy creo que hemos cumplido solamente recordar de que de que nos podéis seguir nos podéis ver en Twitch cuando hacemos la grabación en directo recordad también que nos podéis chatear y luego nos podéis ver en Youtube solamente tenéis que buscar la palabra Fikirum también estamos en Twitter en Facebook en iVox y en iTunes de Podcast la aplicación de Podcast para si queréis escucharnos solamente en audio bueno pues nada solamente daros la gracia estoy muy contento de que estemos casi al completo seguimos saludando a Víctor y gracias por venir gracias por colaborar dando vuestro punto de apoyo bueno pues Susa Kike ¿sí? ah Susa 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 que gracias por venir es una indirecta todo oigo Susa que gracias por venir bueno luego se lo diré por tener con Kike gracias por estar aquí ya te dejamos te dejamos marchar Kike gracias a vosotros por invitarme Marcelo pues Kike ¿puedes decirme qué es lo que estaban diciendo? que a ti si te oigo que gracias por venir a vosotros Marcelo a ver si repetimos más a menudo César gracias por venir de nuevo Daniel encantado sé que has hecho un sacrificio para venir a estar aquí a primera hora con nosotros gracias Iván también a ver si te vemos más a menudo eso puedes venir acompañado y gracias a todos por seguirnos y aguantarnos y una última cosa recordad que podéis enviarnos un vídeo de dos minutos como máximo que nosotros lo pondremos en no sé si llaman los programas ya esto o qué yo creo que ya es algo más que un podcast ¿no? y muchas gracias encantado de estar con todos vosotros voy a cortar esto que voy a hacer la comida hoy que no tenemos cocinera eso está muy bien yo me voy a comer he cortado la emisión he cortado la emisión es que tengo de culo a la cámara